...automático, semipanático, como se siente si... Miércoles, mitad de semana con toda la información y la mejor energía de Pame y este equipazo en... ...desayuno americano. Hola, no, no hay caso, hoy se empacó y no sale tinto. Hola, 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 ¿cómo les va? Muy buenos días, tenemos un gran programa. ¿Qué pasó? Hoy hace lo que quiere. Perdón, perdón, perdón. ¿A dónde va? ¿Dónde va? No, 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 no. ¡Denture, denture! Tenés esto, que tanto te cuesta. Parece ensayado, Pame. Dale, tinto, en serio, te pido, por favor. Sos vivísimos por algunas cosas. ¿Acá? ¿Por qué acá? Si lo tenés acá. Pensión en vivo. ¡Vamos, tinto! ¡Se puede! ¡Vamos, tinto! Me voy Pero ahí, mirá, ahí no Ahí no, no te estoy retando Te estoy enseñando Ahí, ahí, ahí Perdón, ¿eh? Pero tengo la... Muy buenos días, ¿cómo les va? Gran programa por delante Estos son los títulos de hoy Hola, 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 miren, venido ¡Vamos, tinto! ¡Vamos, tinto! ¡Vamos, tinto! ¡Vamos, tinto! ¡Vamos, tinto! Tipo PH en el barrio de Floresta Estamos hablando de la avenida Rivadavia Que había casi la carra Una casa PH que tenía tres pisos Que era de losa la parte superior Que es la que se derrumbó Una casa en donde, aunque parezca mentira Por las dimensiones de ese PH Vivían, según... A ver, la cifra oficial no está establecida todavía Se habla de entre 120 y 130 personas Hay vecinos que dicen que en ese lugar Vivían casi hacinadas 150 personas La explosión que todavía no se sabe En esa propiedad En esa propiedad La explosión que todavía no se sabe Por qué sucedió Fue a las 11 y 10 de la mañana Se derrumba todo el edificio Como estamos viendo en las imágenes Van los bomberos Toda la dotación de bomberos De la ciudad de Buenos Aires Ambulancias del SAME Empiezan a salir gente herida Y se constata que hay dos personas fallecidas Lamentablemente una nena de 12 años Un hombre de 35 años Más de 25 heridos Que están distribuidos En los distintos hospitales porteños Y en este momento Están buscando a una persona desaparecida Hay una búsqueda desesperada A una abuelita, ¿no? De Felicitas, 72 años Que el hijo la estaba llamando por teléfono Felicitas no responde No se sabe A ver, tenemos dos datos que son concretos Dato concreto de hace minutos nada más El titular del operativo de defensa civil Acaba de decir Que habiendo pasado nuevamente Todos los elementos electromagnéticos Por la zona de derrumbe Y habiendo hecho trabajar A la división de canes Que siempre ayuda en este caso No se encontraron rastros De alguna persona que esté debajo De las piedras Viva Lo cual no significa Que no haya un cuerpo Entre los... Escuchá bien, Pamé Tres metros de escombros A ver, para que la gente tenga una idea Yo mido 1,90 Imagínense Tres metros Que es muchísimo más alto Que mi propia altura Un cuerpo y medio Mío, imagínense la cantidad de escombros que hay Y ahí... Esta pantalla mide tres metros ¿Y ve lo que es? Claro Hasta allá hay escombros Y ahí abajo Esperemos que no Pero bueno No podemos descartarlo Podría encontrarse lamentablemente El cuerpo sin vida De Felicitas Que ojalá Haya podido salir Viste que a veces Con este tipo de estruendos Una persona mayor Puede estar desorientada Aturdida Quizás logró salir Está aturdida Eso es lo que estamos esperando Todos en este momento Comienzan a remover Los escombros en la zona Para saber Si Felicitas está ahí Obviamente Se cortó gas Se cortó luz Y hay riesgo De que se derrumbe El resto de la propiedad De las otras propiedades Claro El resto de la propiedad Porque quedó Como vemos En las imágenes Y además Absolutamente destruido Esto parece Como si hubiese caído una bomba Un detalle Digamos que esto es una casa tomada Y con solo ver Como ha quedado También se pone Hoy En tela de juicio El resto de las construcciones Porque acá se construye En forma ilegal Por supuesto Que cayó una viga Acá había una losa En mal estado Pero está todo construido De un modo como se puede Que no garantiza La seguridad Entonces esto Que plantea Gustavo No sabemos Si puede haber Más derrumbe Porque además Es una casa interna No da directamente A la avenida Arribadave Es una casa interna Y miren Ustedes La cantidad De paredes De colores De construcciones Una arriba de la otra Que es el grave problema Cuando son casas Tomadas Y casas reconstruidas Arriba de lo construido No tiene ningún tipo De control Y ten en cuenta Que además A ver Una propiedad PH Imagínense ustedes Una propiedad PH En donde viven Más de Pongámosle Después vamos a saber Exactamente Porque va a haber Un registro Pero que más de 120 personas En una propiedad PH Es obvio Que esa propiedad No está hecha Para soportar Durante mucho tiempo Una cantidad de gente Que no debería vivir En esa propiedad En esa cantidad De metros cuadrados Entonces Más allá Del hacinamiento Lógico Lo que se produce Sobre esa losa Que no tiene mantenimiento Es una presión constante Que en algún momento Era obvio Que iba a terminar Cediendo Que fue lo que ocurrió Con el saldo Hasta ahora Absolutamente lamentable De dos personas fallecidas Entre ellos Una nenita De 12 años Que tenía toda una vida Por delante Un hombre de 35 Y estamos esperando Que Felicitas Estés desorientada Por la zona Y no debajo De esta pila Vamos a ir Por supuesto A lo largo de la mañana Está Fabián Rubino En el lugar Pero nos vamos a meter En la economía Le quiero agradecer Que invitado tenemos Soy Carlos Malatón Bienvenido Muchas gracias Gracias por la invitación Ay alguien que En enero dijiste En enero dijiste Pero no El dólar Va a estar en 525 575 Uno dice Si Bueno Son cálculos que uno hace Estábamos en 300 Rompiendo al alza Y como que se rompió Una resistencia Para recordarte ¿Te acordás que en julio Cuando asume masa Valía 355? Si Ahí cae Hasta octubre Cae hasta 267 Después empieza a subir El próximo objetivo es 521 523 O 557 Son números medio raros Pero son los cálculos Para todos los que no recordamos Pero no del año pasado Cuando asumió el ministro masa Sino de las últimas 24 horas Mirá La cotización de un récord histórico ¿Qué pasó ayer con el dólar? Un repaso 495 Cerró finalmente El dólar blue 1040 El que agendé En la última corrida Como Rulito Cueva Me dice Tengo a 470 Al toque Un empresario que conozco 475 ¿Qué estás viendo? Me tira El impacto del dólar Se levantó mucho Más por el blue No lo quiero asustar Pero le contesto Que a mí me están pasando Ya un precio A esa hora De 485 Ah, llegué tarde Me confiesa Pasadas las 11 y cuarto Llega el primer 490 Para las 12 El blue Está en 497 Y los títulos ponen Casi 500 Hoy da la impresión De que no va a llegar A los 500 Creo que nos está afectando A la gran mayoría Sobre todo a los locales No pasa una semana Que tenemos que volver A cambiar los precios El medicamento también Hay gente que elige Y lleva Dame esto En que cobro el 6 Y me alcanza 495 pesos Un billete De 100 dólares A 49.500 pesos Un kilo de carne 2.000 pesos En el país de la carne Mis proveedores Por miedo Que el dólar Que el dólar Que esto Las peneas Que todo ello Entonces los pequeños comerciantes Nos comemos los aumentos Para poder seguir subsistiendo Un kilo de harina La dudante 320 pesos En el país del trigo 49.500 pesos Y acá estamos O sea, está así La mitad de un salario mínimo Vital y móvil Sí, prácticamente Alberto Fernández Más temprano Habló De que esto es parte De la derecha Es una práctica Permanente De la derecha argentina Instalan rumores A la mañana Operan durante todo el día Y cuando termina la tarde Retiran su rentabilidad Del mercado cambiario El presidente Acusó a la oposición Por la devaluación de hoy La derecha Ya no sabe qué decir El trotskismo Cualquier cosa Dicen Esta devaluación Del dólar Tiene razones Muy concretas La falta de medidas De su gobierno La falta de medidas De su ministro Siempre se han ido Al exterior A hablar en contra De los gobiernos populares Siempre Y ahora lo hacen Una vez más Nuestros salarios Medidos en dólares Son miserables Esto te aumenta La cantidad de pobres Y de indigentes Y eso mete más presión En el gasto público Una explosión de pesos Por todos lados Y no tenés dólares Para bancarlos El propio Massa Entre otras cosas dijo Vamos a usar Toda la herramienta Del Estado Para ordenar Esta situación Y también hay que entender Que cuando el dólar sube Tiene una incidencia En todo aquel Que no piensa en dólares ¿Cómo influye esto En el precio de la carne? Una semana atrás Estaba a 2.400 Ahora tenemos a 2.750 Es vacío Asado 300 pesos más Ahí tenés Mirá una pizza Que estaba a 120 Ahora está a 200 ¿En cuánto tiempo Vio que subió eso? De ayer ahora ¿De ayer a hoy? Sí Ay la música Del informe Perdón Pero lo voy a aprovechar ¿Le puedo tutear? ¿Lo trate usted? Bueno Te pido encarecidamente Que sí me tutees Bien Carlos No se me hubiera ocurrido otra cosa Ni el más optimista El oficialismo Se animó a tanto A decir que esto No es tan malo Exactamente ¿Por qué? Bueno Porque Argentina No está en un ciclo negativo Esta inflación Y esta suerte De rodrigazo Término antiguo De los años 70 No agarra al país En una recesión La agarra en una expansión Y esta subida del dólar Que yo recién Te recordé Mi posteo de enero A estos números Que creo que vamos a ir ahí Ay Dios No es el inicio De una depreciación del peso Para mí es la terminación De un proceso Que lleva meses y años ¿Y a qué número va a ir Carlos? Porque ayer cerró A 521 Yo no coincido En algo con vos Porque vos hablás De una expansión Pero vos tenés Inflación altísima 40 y pico por ciento De pobres Un sueldo mínimo De 162 dólares Jubilados que están En indigencia Entonces algunos dirán Che a vos te irá bárbaro Pero a mí me va Como el amor No, no, no Bueno Vamos a contestar Todas esas cosas La inflación esta Me preocupa menos Que a los demás Porque hay un gran Reacomodamiento De precios en el país Que estaban muy atrasados Estaba atrasado En términos reales Vos que sos una chica Que viaja por el mundo Lo sabes perfectamente Argentina no puede valer Un décimo De lo que va a Estados Unidos Un tercio Un medio está bien Y los sueldos Pueden estar Ahora hablamos de los sueldos Segundo tema Que dijiste Vos hablaste de la inflación Yo niego Los datos de la pobreza Argentina La pobreza está en el 25 No la han medido bien Porque no cuentan Todos los ingresos en negro Que es gigantesca La economía en negro Afortunadamente Es gigantesca en Argentina Mirá que si llegan A incluir los alquileres Que no los ponen En una canasta Ese 45 No hay 25% de pobre Argentina debe tener 5% de indigentes Y 20 de pobre Vos salís de la ciudad Viajo por todo el país Y no ve la gente La economía argentina Está al taco Está creciendo En forma espectacular Sí, al taco Lo que pasa Que ustedes son Personas de los medios Periodistas Yo en alguna medida también Pero queda mal Venir a decir Que las cosas Están mejor que antes ¿No? Parece que está prohibido No, pero No, pero Ojalá Yo voy al supermercado Veo cuánto aumentan Los precios Mi sueldo no sigue No sigue esa progresión ¿Podrías decir acá? Pará, dejame terminar Carlos Imagínate que si mi sueldo Que estoy en blanco No sigue la progresión Del aumento de precios No me quiero imaginar Toda la gente Que trabaja en la informalidad Yo tengo una pregunta Yo quiero saber Si vos podrías Públicamente decir No desde el punto de vista Del derecho Que podés decir cualquier cosa Desde el punto de vista De la tolerancia social De la aceptación De la cultura ¿Podrías decir Que el país está mejor Y no peor? ¿Vos te animarías a decirlo? Si el país está mejor Obviamente Nadie se anima a decirlo No, si el país está mejor Esto mejor que hace 5 años ¿Pero dónde me voy a sumar ¿Podrías ser consciente De la recesión que hubo en el país? No, no, pero hace 5 años Era un desastre Bueno, pero ahora está mejor Que hace 5 años Con lo cual Voy a sumar un amigo Carlos Vos estabas arriba Caíste acá abajo Ahora estamos acá No estamos arriba Estamos mejorando Esperá un poquito con los sueldos De todas maneras Si me decís de los sueldos Ayer lo dije por C5N Se justifica en este momento Recurrir a un tipo De medida de política económica Pasada de moda De los años 80 Aumento general de salario Para recomponer esto ¿Y de dónde sale? ¿De dónde? Pero después funciona el mercado Voy a incluir a un amigo En esta charla Estoy hablando del negrito Oscar González Oro Uno de los argentinos Que se fue a Uruguay Te extraño, negro Qué lindo tenerte Aunque sea de manera virtual Me estás cortando Ahí está ¿Cómo andás, negro? ¿Cómo andás? Hola, papi Qué lindo Y hoy día Luchando los Los reglamentos De todo el país Y admiro el optimismo De más latón ¿Verdad? Pero ¿Cómo se ve desde Uruguay? ¿No estás de acuerdo Que estamos mejor? Digo, ¿en qué ¿Qué es lo que admirás De este optimismo? Porque no estás de acuerdo No, pero no estamos mejor Es que es una ironía Porque mejor no estamos De ninguna manera Él dice que no hay 40% De pobres Yo creo que sí Hay que recorrer Porque la Argentina No es capital federal Recoleta Villurquiza No, no La Argentina Es del norte de La Rioja Formosa Santiago Beletero El norte de Salta El norte de nuestra provincia Mendoza O el Gran Mendoza Eso es la realidad También Siempre que hablamos De cifras Hablamos de capital federal Y el Gran Buenos Aires Que recorramos el país La verdad es que A decir verdad Cada provincia Se defiende mucho más Que capital y Gran Buenos Aires Cada una de las provincias Está más ordenada Negrito Pero bueno Acá me parece Que el que sabe es Carlos No es que sabe Son opiniones Claro Además Que me perdone Ahora ¿De dónde saco Que yo vivo Por la Recoleta Que no viajo por el país? ¿Qué estoy inventando? Yo no dije Que viviese Recoleta No, no No vivo en Recoleta Vivo en Retiro Pero de todas maneras Vos pensás Que no me muevo Por el país No está bien Argumento Que me decís Nunca dije Que viviese Recoleta Bueno Pero vos No soy una persona Situada En una zona En una zona Geográfica Determinada Ando por todo el país Esto se lo quiero aclarar De todas maneras Mirá Cuando uno viaja Por las provincias Ve la enorme Recuperación económica Que hay Incluyendo el norte argentino Incluyendo Jujuy Santiago del Estero Lo que pasa Que desde los grandes centros urbanos capitales No, esos son Gobiernan señores feudales No, está todo mal Vayan a caminar Vayan a conocer No, está todo mal El país está destruido Y aún asumiendo Que está mal Y que está destruido Lo importante Es lo que viene Lo que viene Es para arriba No es para abajo El dólar Pero Carlos No, pero Carlos Quiero tratar de hablar De descomprimir Yo soy de las que No me gusta el Tu, 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 tu Tu, tu, tu Último momento Porque me estresa Me estresa de hacerlo Imagínate la gente Gastroenteritis Bienvenida Mariana Contartesi Gracias Buen día ¿Cómo estás? Bueno, te sumo a esta charla ¿Qué va a pasar con el dólar? Bueno, por ahora Tenemos que ser optimistas Como Carlos Marto Yo prefiero toda la vida Pero bueno, me gustaría Tener todo el contexto A ver Consulté con dos operadores de bolsa Y los mercados a futuro Que Carlos sabe bien El Rofex El dólar hoy abrió a la baja Vos pensá que A 47 minutos De que abrió la rueda de operaciones Recién 11 y media Se va a ver un poquito más Como viene la mano Lo que es el dólar oficial Abrió a la baja El tema es ¿Qué va a pasar con el dólar blue? Porque el dólar blue En definitiva es ¿Cuánto uno está dispuesto A pagar por ese dólar? Claro, es el que va Es el que compra Y es el que compra La gente Chicos Pero además tenemos un problema Mariana Carlos Negro querido Tenemos un problema Que no es Un día baja el dólar Y ya estamos tranquilos Tenemos un problema serio Que hay que ir Hasta agosto Con un presidente Que renunció A ser reelegido Y parece para muchos Como que renunció A ser presidente Con un gobierno Que está dividido El ministro hace una cosa Mañana veremos Que dice Cristina Fernández Del fondo Que si el fondo Nos va a adelantar el dinero O no lo va a adelantar ¿Qué hace la oposición? Me parece que es delicado Más allá del optimismo Que tenemos todos Y estamos diciendo No, no, no tenemos optimismo Queremos tenerlo Que estemos todos Como dice Carlos Lo mejor posible Pero también Pablo Pero la situación Es muy difícil También hay que analizar Carlos Y cómo hacemos Porque ayer con lo que pasó Por más de que hoy Esté a la baja el dólar Mal en todo esto Los precios subieron Ahí veíamos en el informe Hay cosas que pasaron Que eso no vuelve para atrás Juli, está pasando algo peor Que es parte de un comportamiento Que se analiza en economía Hay gente que sacó Los precios de la góndola Por las dudas Entonces vos La especulación Pero Pame Vos vas hoy A algún local específico Y te vas a encontrar Con que esta tasa No tiene el precio Como en el día de ayer Entonces ¿Sabés qué pasa? Que el vendedor te va a decir Bueno, esto vale 20 por 5 ¿Por qué? Porque hace por Por lo que vale el dólar Oscar Eso es lo que hace Oscar Pero lo quiero sumar a Oscar Porque Oscar En las últimas declaraciones Tenés ganas Volverías a trabajar en Argentina Pero no con la política ¿Por qué? No, porque no veo A nadie Primero A nadie que me represente ¿Y Sioli? Hoy no sé En verdad Hoy no sé Quien está gobernando el país Que es Sergio Massa Si es Alberto Fernández Si es Cristina Fernández De Kirchner No lo sabemos En todo caso ¿Por qué? Se beneficiaría el Estado Como dice Malatón En mentirnos Y decir que tenemos 40% de pobreza Y 5 millones de indigentes ¿Qué sacaría de positivo De estas declaraciones? No, bueno ¿Lo reconoce el presidente? La República Lo reconoce Sergio Massa Que tiene el poder En este momento Digo ¿Qué sacaríamos? No, no Yo volvería a trabajar en Argentina Pero para tratar de alegrar a la gente Porque veo noticias todo el día Tengo el vicio de estar hiper informado Hiper informado Y veo todos los días malas noticias Ya recién pusieron un grafo ustedes Y ya está en 4.97 Es decir Ya estamos en 500 mangos Más latón 500 A mí me sirve A mí me sirve oro En el análisis Ver que todos están recontra bajistas Y recontra negativos Te quiero decir algo Pamela En economía Nunca se da Lo que piensa la mayoría Se da lo que piensa la minoría Y ahora Los que estamos positivos Son 3, 4 personas En el país Están todos shorteados en Argentina La inflación es una sensación La inflación existe La inflación del 8% Que vamos a tener este mes Es una sensación La inflación existe La del 7.7 del mes pasado Yo estoy en otra línea No, no Yo no digo Esas cosas Lo dice la gente del gobierno Pero no que es gente del gobierno Pero dejame que te cuente Lo de la inflación Pero déjeme terminar Malatón Escúcheme Va a seguir la inflación Ah, está barro entonces La inflación va a seguir Hasta que los precios Y va a haber más pobres Entonces No va a haber más pobres ¿Cómo que no? Primero La inflación va a seguir Hasta que los precios Locales se alineen Con los internacionales En términos reales En dólares No va a haber más pobres Porque los ingresos Le van a ganar a los precios ¿Cuándo? Y los precios Le van a ganar al dólar ¿Pero cuándo? ¿Pero le van a ganar al dólar? Porque no está suelto Ahora Ahora Todo el proceso que viene ¿Cómo? ¿Cómo se hace para...? Además, te quiero decir algo No es que yo sea optimista Si vos me llamabas acá En el 2018 Yo te decía, Pamela Viene el crash Y la destrucción total del país Así como lo dije en el 18 Ahora te digo Que en el 2021 Estamos en alta Oscar No te escuchamos Perdón Estamos en el 2023 Dejémonos de echarle la culpa A papá que me pegaba Cuando era chico No Basta de Macri La sequía La guerra en Ucrania Basta de buscar excusas Que se hagan responsables Del quilombo Que armaron la República Argentina La economía No solamente el gobierno La economía Es a pesar del gobierno Y de los errores De este gobierno Y del anterior Y del anterior Carlos, pero Nos ayudás a pararnos Donde vos te parás Para ver este optimismo Enseñanos, digo Porque hay cosas que por ahí No entendemos Muy técnico La gente que te está viendo En su casa Dice Pero vive en otro planeta Está bueno Vos sabés como tomo yo La descalificación Que hacen de lo que yo digo No, no Pero no No, no No, pero no En el buen sentido Perdón Pero debo decir algo Cuando lo dijiste en enero Parecía una locura Esto que está diciendo Cualquier cosa Y ahora se acerca muchísimo La realidad Por eso a mí me parece Un invitado Acertado en este momento Pero todo esto Toda esta cosa Que dice este tipo Está loco No es la realidad Yo lo tomo como señal de compra Ustedes venden Argentina Yo compro Argentina Pero Carlos Explícanos una cosa breve Pero perdón Está muy barata ¿Cómo lo vas a comprar? Y bueno Está muy barata Y si está barata Va a dejar de estar barata Pero yo te soy sincero Carlos Yo te escucho Y si yo estoy en mi casa Y digo Che, mi sueldo vale cada vez menos Y te escucho a vos diciendo Quedate tranquilo Que tu sueldo le va a ganar Le va a ganar Bueno Es genial Le va a ganar Pero lo que venimos viendo Es que el sueldo no le va a ganar ¿Cuánto es la desocupación en Argentina? Pero no es la desocupación Cero No, primero que hay Cero 6% lo mismo que Porque no se mide 6% lo mismo que en Argentina Es friccional Es cero ¿Cuánto es el sueldo promedio en la Argentina? 85.000 pesos como mucho No, el promedio ¿Una persona con 80.000 pesos? No, no son El mínimo no es el promedio Son como 300.000 No El promedio A ver qué dice De todas maneras Los ingresos de las personas No se componen solo de sueldos Esto es lo que se está olvidando Todo el mundo La pobreza está mal medida Porque no toma en cuenta La economía barránica En la Argentina Que es la mitad del país Los ingresos son la mitad De lo que se declaran Todo el mundo tiene Changa por todos lados Afortunadamente Y en negro ¿Y por qué la tienen? ¿Por qué no les alcanza? ¿Justamente por eso? Porque por la evasión tributaria Lo cual no me parece perfecto No, la gente no llega Con los sueldos que hay Porque si no pagas La mitad de tu sueldo En impuestos Cuando el Estado Te roba todo lo que ganás Es lícito Es legítimo Ir por el costado Ustedes son Escúcheme Así como el dólar blue El dólar blue es ilegal Y hablamos del dólar blue Todos los días Nos vamos a hacer los sonsos Bueno, está diciendo lo mismo Desde la changa Y sin embargo Que droga todo el mundo Los impuestos Para poder llegar No, lo que pasa es que Sí, también otra cosa ahí No, pero lo quiero sumar a Oscar Porque lo tenemos ahí Y es parte de la mesa Oscar, decías algo Que no te escuché Perdón No, sí Yo me imagino La cantidad de gente Que está mirando el programa En todo el país Y la cantidad de mensajes Que debe estar Bueno Ustedes Ustedes Todo lo que quieran Me parece una locura Bueno ¿Sabés lo que quiere decir o no? Vos decís Que los sueldos Van a superar A la inflación Sí Estás mintiendo Estás mintiendo No, yo digo que va a pasar eso No estoy mintiendo Es una opinión Bueno, está bien, ok De todas maneras Escuchame Vos que me descalificás Por estar positivo con Argentina Vos estás vendido en Argentina Te fuiste de Argentina Yo te he comprado en Argentina Vos no confías en el país Yo confío en el país No estoy vendido a nada Vos tomás la decisión Vos tomás la decisión económica Y de vida que quieras Yo tomo la contraria a vos Así funciona el mercado Vos vendés, yo compro Yo tengo la realidad Y vos no la querés ver La realidad No sé por qué No la querés ver Siendo economista No lo entiendo Porque para mí Terminó la caída de Argentina Hace un año y medio Y el país en los próximos años Va a ir para arriba Tenemos crisis institucionales Y si te cruzo Te lo voy a recordar Dentro de dos o tres años Ojalá Viste que no era un desastre Es un crisis institucional Carlos Maslatón Estamos yendo contra La Corte Suprema Estamos empleando A los ministros de la Corte No importa eso La economía va Por otro lado Claramente No va por otro lado No Porque los inversores Que no confían en Argentina Porque no hay seguridad jurídica No van a poner un peso Igual, igual Porque la oportunidad de ganancia Es impresionante en Argentina No vale nada las cosas Me imagino, sí Oscar En marzo dijiste Que los candidatos Que no había Tres opciones Que había dos candidatos Macri y Cristina No están más Hoy, ¿quiénes son los candidatos? Bueno, Macri decidió bajarse Pero sigue operando Detrás de 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 Todo el país Pamela Querida Está esperando Que mañana La Presidente La Presidente Hable Sí, señor Y que diga Qué es lo que va a hacer Hay operativos Reclama Operativos Para que vuelva Digo Hoy no hay candidato Porque Sergio Que es amigo nuestro Y yo lo quiero No creo que le dé La reta Supera a la Burris Pero la Burris No acepta Digo Hay un quilombo Político En Argentina Que quizás Porque está muy adentro Ustedes No se dan cuenta Pero desde afuera Sí La gente Se da cuenta Todo Todo el mundo Me pregunta Qué está pasando En Argentina Y es más difícil Más fácil Implicar La separación De las aguas Del Nilo Que lo que pasa En Argentina Hoy Oscar Estamos Vamos a conectarnos Con el móvil Con esta catástrofe Que Que Ha sucedido Acá En Floresta Pero no No cortamos El móvil Vamos a la pantalla ¿Te parece? Vamos Está Fabián Rubino Desde el lugar Hola Fabián ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buenos días Con esta verdadera tragedia Que se ha llevado La vida de dos personas Una de 12 años Una nenita de 12 años Y un joven de 19 años de edad ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Buscar En la parte posterior De esta casa Tomada El cuerpo de una mujer Felicitas De 72 años Los familiares la reclaman Porque no apareció por ningún lado ¿Qué han hecho los bomberos? Han rastreado con perros Y no han detectado Ninguna persona Con vida Debajo de los escombros Por lo tanto Se cree que lamentablemente Esta persona Corrió El peor de los pronósticos ¿Qué van a hacer ahora? Van a venir los perros Para detectar Algún cuerpo Debajo de los escombros Esto ocurrió Detrás De esta casa Había alrededor de 35 familias ¿Saben lo que son 35 familias? Alrededor de 150 personas Grandes Abuelos Chicos Que han convivido aquí En esta casa Que ha sido tomada Alrededor de Hace 20 años Es una casa que Que estaba sola Y que después Por el boca a boca Los integrantes De la comunidad boliviana En su gran mayoría Han venido aquí Para vivir Y vivían En un estado Bastante precario Por cierto Porque lo que se cayó Son dos losas Dos losas Que aplastó A la gente Que estaba En su interior Durmiendo Esto ocurrió A noche A las 11 Fabián Dos consultas La primera Algunos vecinos Fijate Si es cierto esto Algunos vecinos dicen Que ahí Probablemente Había un taller Clandestino De costura Y por otro lado Dicen que no Ah Dicen que no Bien Y por otro lado Que habrían Hecho algún tipo De refacciones Y que ya había habido Un incidente Hace un tiempo En ese mismo lugar Con algún Desprendimiento Vení Vení Acá Acá vamos a hablar Con una de las personas Un joven Que está en el interior Que vivía en el interior ¿Cómo te va? ¿Tu nombre es? Marvin Marvin Bueno Decime una cosa Vamos a aclarar Algunas versiones Te pido que te coloques Los auriculares Para que podamos hablar Acá Mirá los auriculares Con Pamela y Gustavo En desayuno Americano Bueno contame una cosa ¿Vos estabas en el interior Ayer cuando ocurrió esto? Sí ¿Qué fue lo que pasó? Nada Como le estaba contando Al otro periodista La parte del baño Donde yo estaba Unos minutos Antes de que pase eso Bueno Se cayó toda Me estaba cepillando Los dientes Con mi hija Me salgo del baño Y me voy a mi habitación Cuando a los dos Tres minutos Escucho Un estruendo ¿Viste? Un sonido Vuelvo a ir al baño Y el baño no estaba Había desaparecido el baño Me salvé por minutos Marvin Cuando me asomo a ver Porque estaba todo oscuro Veo un vecino Que estaba ahí abajo Pidiendo ayuda Que es el abuelo De la nena Que falleció Colocate este auricular A ver si lo podés Y escuchar en el interior Gustavo ¿Me decías? Sí Marvin Antes que nada Bueno Las condolencias Porque más allá De que por lo que vos contás Tu familia afortunadamente No sufrió Víctimas fatales Que hayan fallecido Dos personas Nos pone A todos A todos en estado de luto Ahora ¿Me podés contar exactamente Cómo eran las viviendas De cada uno de ustedes? Si había lugar para todos Si estaban viviendo Hacinados Si esto corría Entonces un riesgo Por demasiada gente En un lugar Que quizás No estaba adaptado Para eso Vamos a caminar un poquito Las viviendas Eran totalmente habitables Cada una Era como un mini Apartamento Apto para una familia ¿Me entendés? Tenía que Permiso No, me quedo Perdón ¿Cuántas personas Estaban viviendo? Por ejemplo Porque el número cierto Todavía no lo tenemos Pero vos que Personas en total No se sabría decir Pero alrededor De 30 familias Más o menos Sí, es lo que dijeron ¿Más de 120? ¿Pensás que podría haber habido Más de 120 personas? Sí, sí Si lo multiplicás A cuatro cada familia Sí, alrededor de 120 Y no Y Gustavo te preguntaba Si el lugar Estaba adaptado Para esas 120 personas O 30 familias Sí Por eso Mira Se dice que Se hicieron construcciones Sí Que Qué sé yo Que había gente De mal vivir Que había talleres Todo eso Todo eso Totalmente falso ¿Entiendes? Es importante Escucharte Ahí la gente Como se llama La gente La gente La gente Lo que hacía Era muy organizada Nunca permitió Que ahí la gente Genere algo Fabrique o tenga un taller ¿Entiendes? ¿Ustedes pagaban un alquiler? Eso No Ah Hay un dueño Ustedes dicen que Son como pequeños departamentos Pero qué Hay un dueño Porque ahí Fabián Le preguntaba algo Que yo también le iba a preguntar Ustedes pagan un alquiler Hay una persona Que es la responsable Como el encargado El dueño de eso ¿Cómo es la organización ahí? No, no, no Nosotros lo que pagamos Son los servicios Los servicios públicos Nosotros Yo estoy viviendo ahí Hace como más de 17, 18 años Ajá Yo llegué por mi mamá Por mi mamá Mi mamá Ocupó ese lugar Con otro Con otras personas Porque en ese lugar No había nadie No se encontraba nadie Ajá Pero que es un lugar tomado Fue como que Sin dueño No, estaba abandonado el lugar Abandonado No sé si sería tomado Porque no había nadie ahí Claro Ahora Marvin Desde esos 17, 18 años Que nosotros estamos viviendo ahí Ahí Solamente pagando los servicios Marvin De luz, agua ABL Y nada Nunca tuvimos problemas Con nadie Nunca hubo No sé Ningún accidente Nada La gente creo que tiene Sus Al menos yo Te hablo por mi Porque no entré A cada habitación Trata de tener Sus habitaciones O sus departamentos Lo más óptimo posible El mío Pero más allá de eso Marvin Tenía un baño Bien Más allá de eso Obviamente hoy Lo que estamos es Muy preocupados Por la salud De los heridos Y por cómo se reconstituye Toda la gente Que perdió todo ahí Hay un caso Que supongo que estarás al tanto Que es el de Felicitas Que no sabemos Si lamentablemente Está debajo de los escombros Sí, la señora Sí, la conozco La señora Eso te quería preguntar Si la conocés Si pensás que puede estar perdida Por la zona que salió O hay alguna versión Que nos puedas contar Y quién era Ya que la conocés Y la señora Es la mamá De un amigo La señora Se dedica a la venta Viste Vende en la calle En la vellanea Creo La verdad No te puedo asegurar Si es que estaba Porque ella venía Muy tarde de vender Y no te aseguro Si está debajo De los escombros O no sé No te puedo asegurar Cuando decís Volvía muy tarde ¿En qué horarios Volvía a su casa? Porque no es menor El dato A veces a las nueve A las diez A las nueve Diez Y esto pasó Como a las diez y cuarenta Y pico Diez y treinta Más o menos O sea que podría Haber ocurrido El diario De no haber estado Claro Claro exactamente Pero digo ¿Por qué se cayó? Digamos No estaban construyendo nada Digo ¿Por qué se cayó? ¿Por viejo? ¿Por inevitable? No La casa como te digo Es totalmente vieja Si vos veías El revocado El revocado Se caía Cada cierto tiempo Bueno Eso era un indicio Esas casas viejas De cincuenta años ¿Entendés? Eso era un indicio Lo que hacíamos nosotros Era como se llama Claro Era un indicio Bueno Lo que hacíamos nosotros Era como No sabemos de construcción Es un revoque ¿Entendés? Bueno Un revoque Se puede volver a revocar ¿Entendés? Nunca Nunca pensamos Que una viga De más o menos De 60 centímetros De ancho Una viga Se caiga ¿Entendés? Pero pregunto A mis compañeros También Esto pertenece A una propiedad Privada Más allá Que estaba tomada Y que vivían 30 familias Lo que ya sabemos Pero los controles Cada cuánto se realizan A quienes corresponden Era privado Esto es gobierno de la ciudad Pero no corresponde El gobierno de la ciudad No Es una propiedad privada No Pero más allá de eso Hay una agencia gubernamental De control Que debería Tomar noticia De los estados edilicios Cada cuánto tiempo ¿Cómo es? ¿A quién le controlan? Yo tengo una casa Nadie me viene a controlar Tengo un edificio Bueno, pero ¿Cómo debería ser? Perdón No, Pablo Pero si no Acá había indicios Lo que pasa que No le prestamos atención Porque el señor dice algo A mí me hubiese pasado lo mismo No entiende nada de construcción El tema es que un día Se te cae la casa Claro O sea, lo vieron Como no saben de construcción Lo arreglaban Lo emparchaban ¿Es así? Estéticamente Fabi Fijate si nos podemos ir moviendo Le agradecemos muchísimo a Marvin Muchísimo todo el testimonio Mirá, pará Pará Te pido yo Te pido un favor Sí Mirá A ver Esta señora es una militante De la comunidad boliviana Que es la que Obviamente opera también Con esta gente que viene aquí Señora Usted es una militante De la comunidad boliviana Estabas explicando Que conocía este lugar Lo que nos Este Preguntamos ¿Cómo es que la gente Llega acá a este lugar? Porque esta evidentemente Es una casa En estado de usurpación Te voy a corregir En eso A ver, dígame En Capital Federal Hay muchas casas O socias Cuando muere el familiar Muchas veces queda con los inquilinos Y los inquilinos Al no tener Alguien A quien corresponde Comienzan a apagar la luz El agua Y la cloaca A partir de los 10 años Pueden pedir la propiedad Porque está dentro De la constitución Pero no se hace Y al gobierno de la ciudad Se le pidió Se hizo informe Se hizo un relevamiento De las casas O socias Y no No hay respuesta A veces las toman Para poder hacer Alojamientos O hoteles Que ellos No sé dónde va el dinero Pero ¿Cómo se mete la gente? Es que no se meten Hay muchas familias En muchos sectores De constitución En esta zona En Flores Casas Que ya la paga El mismo inquilino Que vivió Donde falleció El familiar El dueño de casa Que nadie más Vos te morís Alquilás A tres familias Te moriste Tu familia No viene a A reclamar Entonces la familia Pasando los años Puede pedir Pagar la luz El agua La cloaca Y vivir 30, 40, 50 años Eso no quiere decir Que es usurpada No, no escucho No, perdón Yo la verdad Que quiero entender Porque a lo mejor Hay algo que nos estamos Perdiendo de todo esto ¿Quién es entonces La persona que pidió Al gobierno de la ciudad Esta propiedad Para poder alquilar? Tiene un dueño Este lugar Que es familiar De alguien que se murió La familia A lo que la familia Me comenta Es que ya la casa Estaba vacía Que ellos ya habían Comenzado a pedir La luz El agua Y vos podés vivir Si no haces quilombo Si no haces problemas Que hemos visto Bastantes relevamientos En esto Y también Que no soy Simplemente Referente Del sector De Bolivia Soy referente Social Del migrante Porque defiendo Los derechos De los migrantes Por eso Nada viene Por el tema De otro canal Hay un punto En lo que Me parece justo La gente no tiene Donde vivir Hacen el pedido De la luz Se paga ABL Me parece correcto Y esta persona Que hizo el pedido De la luz ¿Se encuentra? ¿Lo conoces? ¿Podemos hablar Con esa persona? Porque esa persona Es la que cobra Alquileres Cuando hacen ese pedido En las casas En las casas Osocias Cuando se paga Osocias El agua La luz El ABL Y lo que corresponde De las casas Normalmente Queda el nombre Que estaba del dueño Claro Porque A menos de que hagan Una bajada de luz Porque depende De la casa Como estaba En su momento Una cosa Porque si no Está todo mezclado Yo comprendo Que puede morir Una persona Que no tenga herencia Hay que probarlo Porque si yo llego A ser heredero Amiga De una persona Que era dueña De esa casa Y ya llegó gente A usted no le gusta La palabra tomarla Gente que está viviendo ahí No la saco Ni con la orden De todos los jueces De la Argentina Entonces también Tenemos que hablar De una situación Que es muy compleja De gente que vive muy mal En la Argentina Tomando casas Pagando los servicios Pero en condiciones Que no sabemos Ni cómo están Esa vivienda Porque con todo respeto Tal vez 120 personas No podían vivir En la dimensión Que tenía esta casa Porque era un exceso Y sin mantenimiento Claro Hoy ahora me aumentaste A 120 Pero esta mañana Eran 20 familias Bueno 20 por 4 Después dijeron 40 Después 80 Después 100 Pero cuántas son Son 20 personas 30 30 30 familias 30 por 4 Son 20 20 y diferentes familias 20 Más allá de eso 20 familias Yo perdón La información que doy No familias 20 personas Divididas entre 4 o 5 No Son 3 pisos Y algunas eran Nada más señora Los propios Dicen que son como 30 familias Y ciento y pico La información que damos La da el SAME No vamos a discutir Y no vamos a poner Ningún juicio De valor Sobre un hecho Trágico Pero si me gustaría Usted estaba En el momento Que ocurrió Usted vivía ahí Estaba mi compañero De TV Bolivia Justo en el momento Y por eso Me vine volando Porque ahí Estaban trasladando Y a las personas Y estaban entrevistando En ese momento Yo vine desde De Solati Porque teníamos Que ir a otro caso También Usted no vivía En la zona Digo no está No vive ahí Hace años Sí Conozco la zona Porque vivía Y conozco Las familias Que por acá Bien Yo le quiero agradecer Pero me gustaría Fabián Hablar con Con algún rescatista La situación es trágica Recordemos que hay Dos personas fallecidas Y hay desaparecidos Digo me parece Que la noticia Tiene que pasar por acá No vamos a poner Juicio de valor Si eran 20, 30 O 130 Porque esto Es información Que se va a dar Estamos hablando De una tragedia Y después veremos La parte legal Cómo hacemos Para que esto No vuelva a suceder Que es clave Claro El tema es ese Que lo irregular No haga que se produzcan Este tipo de cosas Porque venimos De una explosión En santo lugares Por un tema De un caño de gas Y no sé qué historia Por un derrumbe Porque estamos en una casa Que era un desastre Del punto de vista De la construcción Podemos evitar Que muera gente Ante este tipo de situaciones Sí Lo que pasa Que lo primero Que tenemos que saber Digo que hemos perdido Dos vidas humanas Y es probable Que haya otra vida humana Debajo de los escombros O esta es la verdad Pero no hay optimismo ¿Cómo está ese tema? Pará Estamos acá Con el jefe De los bomberos De la ciudad de Buenos Aires Me olvidé su nombre Ingeniero Juan Carlos Morricone Ahí está Ingeniero Morricone Gracias por atendernos Bueno, un poco más Para que nos explique Cuál ha sido la operatoria Con lo que se han encontrado Ustedes en el interior De este edificio Bueno Después de un arduo trabajo Donde el personal de bomberos Realmente Quiero felicitarlo Porque hizo un trabajo Muy eficaz Arriesgando su vida Para trabajar En una estructura Colausada Con mucha inestabilidad Se ha podido rescatar Gran cantidad de personas Con vida Y desgraciadamente Bueno Hemos recuperado Dos cuerpos De una menor de edad Y un mayor de edad Eso fue en la primera etapa Donde realmente Como siempre Los bomberos Arriesgan su vida Para proteger Al ciudadano De la ciudad de Buenos Aires Ahora estamos trabajando En una segunda etapa Como en todas estas Tipos de emergencia Que es La búsqueda De personas Sin vida Que pudieran estar atrapadas ¿Por qué digo sin vida? Porque en la primera etapa También se trabajó Con nuestro equipo De perros De K9 De búsqueda De personas vivas Atrapadas Con resultado negativo Entonces No queda esta segunda etapa Donde realmente Ya no es necesario Estamos en una situación Con una estructura Colapsada Con muchos Síntomas De inestabilidad Y tenemos que trabajar Profesionalmente Con la dirección De la guardia de auxilio Con la cual Estamos haciendo Un trabajo De programación Para trabajar En forma Con mínimas Condiciones de seguridad Ingeniero Para mí Que está escuchando El comisario Sí, muchas gracias Ingeniero Nos contaba Que de manera Muy profesional Y arriesgando su vida Como siempre ¿A qué hora Llegaron al lugar Del hecho? ¿Cómo se encontraban Los habitantes del lugar? Estaban en pánico Bueno, había una conmoción Sí, por supuesto Imagínense Una conmoción general Personas lastimadas Personas Que eran Muy difícil Rescatar Porque La estructura Había colapsado Los medios de ingreso Y bueno Se tuvo que Rescatar Inclusive Por los techos Sacar para Otra Vivienda Linderas Pero bueno Fue un trabajo Muy ardo Muy ardo Muy ardo Pero yo creo Que se logró El objetivo Que es Rescatar A la mayor cantidad A todos los que estaban Vivos Se pudo rescatar Aproximadamente ¿Qué cantidad De personas Se pudieron rescatar Con vida Entre heridos Y gente que no está herida? Bueno Yo creo que Ese dato Se lo tiene que dar El SAME Que son los que Trasladaron A todo el personal Civil Que fue rescatado Porque ellos Son los que tienen El número exacto Imagínense que nosotros Rescatamos Rescatamos Y inmediatamente Trasladamos Esa situación Al SAME Para que lo deriven A los nosocomios Pertinentes Para su atención Esos son los que tienen El número exacto No quiero arriesgar Un número Trabajemos profesionalmente Yo creo que El SAME Es el que tiene que dar Esa información Todos le agradecemos Obviamente Infinitamente La labor suya Y de todos sus Compañeros Que siempre Están a disposición De nosotros Los ciudadanos Hay Digamos Una Un punto Central Que es que hay Una persona Desaparecida Una abuela De nombre Felicitas ¿Qué nos puede contar Si es que tiene algo Para contarnos Alrededor de la búsqueda De esa señora? Bueno Exactamente Tenemos El reclamo De una persona Que supuestamente Podría estar Atrapada Pero Ya les digo Estamos trabajando Una segunda etapa Que es Si hay un atrapado Es sin vida Igualmente Nunca descartamos Que pueda haber otro O sea Estamos trabajando Siempre sobre Sobre hipótesis Nuestra hipótesis General Es No parar De trabajar Hasta que saquemos El último ladrillo Y nos aseguremos Que no hay ninguna Víctima Ese es nuestro objetivo Fundamental Trabajar en equipo Con todos los organismos De la ciudad de Buenos Aires Bien Mariana El reporte Es que están buscando A tres personas Porque están en calidad De desaparecidas Cuando hacen el relevamiento De la gente Que viven En este inquilinato Hay tres personas Que todavía No dan con el paradero La mujer Que cuenta Gustavo De 72 años Y dos varones Uno de 42 Y otro de 19 años Esto es Del reporte De la gente Que estaba viviendo En el inquilinato Que todavía No tienen datos Del paradero O sea que Esto es por ahora De todo lo que Ha dejado la tragedia Lo que siguen buscando Por lo menos Dar con el paradero De estas tres personas Esta mujer de 72 Y dos hombres Uno de 42 años Y otro de 19 El otro dato Pamela Que vos preguntabas Sí Sobre el SAME Y la asistencia Total de personas Lo confirmado Es que se atendieron 54 personas Este es el reporte Original Son 54 personas Que fueron Te digo Hay en el hospital Piñero Que están internados Un menor y su mamá Tienen politraumatismo Si están fuera de peligro En el hospital Álvarez Ingresaron Dos hombres De mediana edad Que también Politraumatismo Tienen golpes Producto de De la caída De los escombros Hay cuatro personas En el hospital Vélez Sárfiel Que es una familia Junto a sus dos hijos Esto es el reporte Que está hasta ahora Y en el hospital Ramos Mejía Fijate la magnitud De lo que fue El derrumbe Que de 54 personas Al menos en cinco hospitales Distintos porteños Están siendo atendidas En el Ramos Mejía Hay dos personas Que ya se fueron Hace media hora Me señalan Por sus propios medios Y en el Santo Yanni Hay cinco pacientes Es más En el reporte Pamela Hay una mujer Con una fractura En su mano Un bebé De dos meses Que fue ingresado En el área De neonatología Y está siendo observado Y dos niños Que fueron trasladados Por el SAME A otro de los hospitales De menores Esta es la situación De cómo el SAME Atendió 54 personas Hay tres personas Que se están buscando Porque todavía no tienen Su paradero Y después si querés Abordamos el tema De la situación Del edificio Porque la situación Del edificio Te muestra algo Que pasa en la ciudad De Buenos Aires Que son edificios Que quedan En manos privadas Tomados Que nadie las reclama Tomados Y que son los viejos Inquilinatos Que se van llevando adelante Y que alquilan De manera irregular Sí, Pablo Ingeniero Viendo ustedes Y conociendo Usted hizo una situación Muy endeble ¿A qué se refiere? ¿A que estábamos Ante una construcción Que estaba En malas condiciones Y producto de esto Termina produciéndose Este accidente Tan grave? Bueno Primero quiero agradecer El aporte De la periodista De Mariana En el relato De la cantidad De víctimas Porque ese Es el panorama Que nos encontramos Y a todas Esas víctimas Hubo que rescatar Segundo lugar Realmente Es una construcción Antigua De Como este tipo De construcciones Generalmente Falta de mantenimiento Y lo cual Eso Por supuesto Que una vez Que está en las condiciones De seguridad Va a ingresar El área de pericia Nuestra Para establecer Cuáles fueron Las causales Del derrumbe Pero a simple vista Lo que se ve Es que es una construcción Muy antigua Con muy poca Medida de seguridad Muy poco mantenimiento ¿Estaban construyendo nada? No No había construcción A primer fase no Menos a esa hora No creo que Lo que si son Digamos Son lugares Donde se van agregando Habitaciones Donde va creciendo Todo irregularmente Y bueno Por supuesto Que a veces La estructura Está preparada Para un determinado peso Y bueno Con los pasos del año La falta de mantenimiento Realmente Es lo que produce Estas cosas Ahora ¿Cómo sigue La situación De ese lugar Y de los edificios Linderos? Digo Porque usted mismo Dijo que está inestable Hay que tirar abajo Lo que quedó en pie ¿Cómo quedan Las casas vecinas? Si hay que hacer Algún apuntalamiento Si hay que hacer Evacuación Bueno Por eso Toda esa etapa Está a cargo De la dirección general De la guardia de auxilio Donde cuenta Con profesionales Arquitectos Ingenieros Que son especializados En todo lo que es Estructuras colapsadas Apuntalamiento Con muchísima experiencia Muchísima experiencia De trabajo En el gobierno de la ciudad Yo hace más de 40 años Que estoy en el cuerpo de bomberos Y siempre trabajé con ellos En forma exitosa Es una etapa Que tienen que evaluar ellos Y que por supuesto Se van a tomar El tiempo necesario Para establecer Por ahora Lo que tenemos Es que toda la gente Está evacuada Está evacuada Y bueno Y seguimos trabajando En esas condiciones Habrá que tener en cuenta Por supuesto Que el ingeniero Tiene la bondad De contarnos el panorama Mariana nos dio Un panorama Excelente De lo que pasa Con el SAME Pero Los controles Porque este tipo De casas Viejas Tomadas Inclinatos O como los quieran llamar Muchas veces tienen Me dicen acá Sobrepeso Instalaciones Clandestinas De electricidad Y de gas Porque el gas No lo puede manejar Cualquiera Y se provocan Muchas veces Situaciones Como consecuencia Por supuesto Que acá hay pobreza Por supuesto Que acá hay hacinamiento Y que hay un problema Social muy grave En la Argentina Porque nadie quisiera Vivir así Pero hay un exceso De peso De cantidad de gente Y a eso te quiero sumar Es que Buscamos un motivo De por qué pasó Lo que pasó En este caso Y me parece que pasó Lo que tiene que pasar En estas construcciones En la ciudad de Buenos Aires Como estas propiedades Decía Mariana Hay muchísimas propiedades En ocio Que nadie las ocupa Se ocupan después Y nadie controla Porque si no hay un familiar Que reclame la propiedad Pero Gusti Si esto pasó hoy Pasó ayer Va a seguir pasando Digo No es que esperemos Que un cable Una construcción No Ahora ingeniero Era lógico Ingeniero Dada su experiencia Dada su experiencia En ese lugar En esos metros cuadrados Que había edificados ¿Podían vivir Como nos dijo Un propio vecino De ese mismo lugar Entre 120 Y 135 personas? Bueno Yo le quiero decir Nosotros estamos preparados Para salvar vidas Esa parte No es una parte nuestra Es una parte De las áreas especializadas Del gobierno de la ciudad No puedo emitir Opinión al respecto Yo creo que Si trabajamos profesionalmente Tienen que emitir Esa opinión La gente que trabaja En el tema Sí Sí pero más que Es así Se está cubriendo Una noticia muy triste Trágica De una propiedad De muchas otras más En la ciudad De Buenos Aires Está Oscar González Oro Desde Uruguay Escuchando atentamente Esta noticia Oscar me gustaría Saber tu opinión No No Ni siquiera Voy a discutir Si está bien O ocupar Como dijo Pablo recién Pero Debe haber un organismo Del estado Del estado De la ciudad En este caso Que no controló Lo que tenía que controlar No verificó la obra No fue Los inspectores No van Vos construís una casa Pablo En Buenos Aires Y van inspectores De presentar planos Ante la municipalidad Pagar derechos de conducción Seguro de los obreros Que trabajan en la obra Etcétera Aquí nadie controló nada Y era casi lógico Que esta casa precaria Se terminara cayendo Matando a dos o tres personas Y una niñita De dos años desaparecida Me parece una locura Esto es decadencia también Esto es pobreza Obvio Es que negro Mirá Hay tesuco Pamela Pamela Hola Pamela Sí Ingeniero Pamela Mirá Quiero decirte Agradecerte A toda la prensa Que está trabajando acá Para poder llevarle Tranquilidad a la gente En el sentido Que vea que estamos trabajando Y que no nos vamos A ir de acá Hasta sacar el último ladrillo Y verificar que no hay Una víctima Gracias a usted Por otro lado Quiero pedirte Por favor Si puedo quedar libre Porque me están necesitando Para seguir avanzando En las tareas Muchas gracias Ingeniero Qué placer Escuchar Hablar con una persona Muchas gracias a ustedes Como usted Sigue con su trabajo Tan comprometido Sí Mariana Sí porque A ver Qué es lo que está pasando Que todavía hay tres personas Desaparecidas Entonces hay tres personas Que no encuentran el paradero Ahora Al negro González Oro Decirle algo Que es totalmente cierto Lo que decís Alguien tiene que fiscalizar ahí Para evitar este tipo De construcciones El tema negro Hasta lo que averigüé Esto es un edificio Viejísimo De un privado Que nadie reclamó Por la usurpación Y que de manera privada Decidieron alquilar Las habitaciones Todo muy ilegal Como pasan inquilinatos De la ciudad de Buenos Aires Y nadie denunció Que se estaba llevando adelante Una obra de ampliación Dentro del edificio Entonces Hacían cada vez más habitaciones O subdividían más Para alquilarle a más gente Pero nadie entraba La agencia de control gubernamental Ahí no entra Si vos no denunciás Que hay una obra clandestina Es decir Nadie la denunció Y ese edificio Era viejísimo Y empezó a tomarse Como un inquilinato Hace más de 30 años Entonces Ahí donde falla El control Es decir Bueno Alguien O algún vecino Tendría que haber hecho La denuncia O tenés que ir Edificio por edificio Realmente a controlar Cómo están las construcciones Bueno, pero Mariana Perdón Eso es lo que hace La agencia gubernamental De control En donde vos vas presentando Planos todo el tiempo Pero no presentaron planos Acabús Por eso Si no hay planos Tenés que ir a controlar Acá hay otra precariedad mayor Que es que esto existe Hace 50 años Pasa por nuestra cara Y es todo clandestino Y es todo clandestino Y nadie lo controla Anualmente Si vos no denuncias Que hay una obra Ahí adelante Pero Mariana ¿Es eso en un censo? Sí Perdón ¿Sí Oscar? Sí No, te decía que Sabemos Desde hace muchos años Que gran parte De San Telmo Gran parte De algunos barrios Ahí cercanos A la ciudad Al centro de Buenos Aires Están ocupados Y nadie hace nada Digo No es que vayan a sacarlos No, yo no digo eso Vayan a fiscalizar Las obras que se están haciendo Si vos ves las imágenes Que está mostrando América Son paredes Con labrillos huecos Que se mueve Este Un poquito la obra Y se derrumba Digo Eso es lo que va a punto Después se ocupan No ocupan El problema de la ley El problema de los juzgados Fiscales Etcétera Etcétera Ahora Ya que ocupan Vayan y fiscalicen La obra Aconsejen Digan Estas paredes Bueno También definamos Negro Definamos algo Porque ante la tragedia Estamos todos de acuerdo En caso Que no exista una tragedia No puede entrar Un policía No puede entrar Nadie a controlar Es un país donde no hay orden No hay orden Y vendrían 84.500 movimientos De derechos de no sé qué A la puerta Decir están molestando Esta gente Los quieren sacar Y viven hacinados Y pésimo Pero hay una cuestión De emoción Siempre Para justificar Todo lo que está mal Esto se podría haber evitado Un control Lo que me pregunto Es que pasa cuando hacen un censo Y censan a toda esta gente Que está acá Deben saber Esta información la tienen Y lo saben Lo saben Negro Me gustaría que la Dirección General De Fiscalización Y Control de Obras De la Ciudad de Buenos Aires Que es el ente Quien debe Justamente ir Controlar Fiscalizar Cuando se ve una construcción De afuera se ven estas cosas Chicos Yo Fabi No sé Si seguís ahí en el móvil Entiendo que sí Digamos Es notorias Estas construcciones En estos espacios Tan reducidos Bueno Y siempre son los mismos lugares ¿No? Por donde la gente va Y toma estas casas Y lo decía Esta dirigente De la comunidad boliviana Es que se corren La noticia De boca en boca Y todos aquellos Que no tienen un lugar Donde poder ir a vivir Claro Viene Y se asina Unos arriba de otro En estas casonas Que están abandonadas Y que son Lamentablemente Son usurpadas Pongámosles el nombre Que quieran Pero son usurpadas Fabi Estamos viendo En las imágenes A varios canes Eso es de la división Canina Que buscan Los perros Que buscan Personas vivas Debajo de los escombros ¿Es esa división? No Estos van a buscar Digamos Muertos Lamentablemente El comisario Recién dijo Claro Recién dijo Que no hay ninguna posibilidad De encontrar Gente viva Entre los escombros Con lo cual Ahora Lo que van a averiguar Es si encuentran Algún cuerpo Entre los escombros Eso lo hacen Perdóname Fabián Eso lo hacen A partir de Su sentido Del olfato Supongo O hay alguna Otra explicación Si yo supongo Si Yo supongo Que también Lo harán a través Del olfato Yo supongo Que también ¿Puedes acercarte A hablar? A ver Rolo vení para acá Bueno Pero para Es lo que estoy haciendo Espera un poquetito Espera un poquetito Dale Fabi Como siempre Espectacular tu trabajo Nosotros somos ansiosos Estoy pasando Me están matando A ver Buen día ¿Cómo le va? Bueno A ver Un segundito Ya me Bueno Aguardamos un segundito Bueno Ahí están Ahí están organizando Cómo van a ingresar ¿Saben por qué? Porque lo decía recién El ingeniero No estaban las condiciones Dadas como para Poder ingresar Claro Porque hay tabiques Que han quedado Prácticamente Sin sostén Y el solo hecho De pisarlos Puede ocasionar Algún tipo de riesgo Para todas aquellas personas Que ingresan Por eso Al otro lado Bueno Ya nos están sacando Este Así que bueno Están en la reunión Para poder ingresar Y a nosotros Nos retiran del lugar Está bien Está bien Fabián Lo principal es el trabajo De ellos Mucho más que el nuestro En este momento No entorpecer Lo Tres metros La triste noticia Es que ya no No hay vida Tienen ningún ánimo De encontrar Ningún optimismo De encontrar Una persona con vida Exacto Ya se descarta La posibilidad De encontrar Una persona con vida También me dicen PAME Que no hay ningún Tipo de registro Hay que tener en cuenta Este tipo de tragedias Tan brutales Donde hay gente muerta También tienen que servir Para evitar Este tipo de cosas Porque atrás de todo esto Hay un negocio Terminemos con la historia De hacernos creer Que acá la gente Viene toda espontánea Acá alguna persona Cobra Hace dinero Le saca dinero A la gente Para vivir pésimo Y están en pésimas condiciones Acá hay alguien Que tiene responsabilidad También Sí Oscar Lo escuchamos a Oscar Me parece que está hablando A mí Le quería recordar A la mesa A Pablo y a vos Le quería recordar Que nosotros Los habitantes De la ciudad de Buenos Aires En cada elección Vota a los famosos comuneros Y nadie sabe Quién carajo Es el comunero del barrio Nunca fue a tocarte el timbre Nunca fue a preguntarte Qué necesitas Cómo ves al barrio Etcétera Y cobran sueldo Jamás Cobran sueldo Porque el comunero De la zona Donde se derrumbó Este cumbentillo No denunció En todo caso Que estaban haciendo Una obra Los comuneros Están como ceniceros En moto Hermana Y Pablo Digo no No actúan No hacen nada Cobran sueldos Tienen ciertas prerrogativas Ahora ¿Alguna vez un comunero Fue a tocarte el timbre En tu casa Para decirte Qué necesitas? No jamás Vivo en la ciudad de Buenos Aires También y jamás Bueno Fueron elegidos por nosotros Por el voto popular ¿Hay forma de identificar? Digo De comunicarnos Con el comunero Cada comuna Tiene un número No es sencillo En algunos barrios Hay más presencias Que en otras Pero sería Y esto que plantea El negro Es muy interesante Porque el jefe de gobierno Y los intendentes De los municipios Son el primer mostrador La gente Es la cara visible El comunero Tendría que ser La persona más visible Para los vecinos Porque en este barrio Nadie habla de delincuentes Habla de gente Que vive Lamentablemente Hacinada En malas condiciones Porque no tiene otra posibilidad No tiene otra posibilidad No son delincuentes Con conexiones clandestinas De luz Con problemas de gas Pasan pocas cosas En la Argentina Ante tanto marco De improvisación Que tenemos Generalmente están en el CGP Los comuneros Pero tiene que ir uno A buscarlos Y no ellos Vienen hacia Donde están los problemas Que es lo que planteaba Muy bien Oscar González Soro Gustavo Estábamos Vamos al móvil Estamos con las imágenes En vivo Sí, sí De que me parece En este momento Ya se organizaron Ya se organizaron Y van a ingresar Los perros Para tratar de Descubrir Si existe Algún cuerpo Debajo De esa gran pila De escombros Que insistimos Llegó a tener Tres metros De altura Y la búsqueda Básica es La de Felicitas La mujer de 72 años Gustavo Sí Claro Sí, Fabián A ver Sí, lo que yo te quería Lo que te quería agregar También Que hay una nena De 12 años Muerta Y que hay Un jovencito De 19 años Muerto Son dos jovencitos Que han muerto A raíz de este derrumbe Y que se está buscando Mirá Mirá, el perro Mirá, ¿ves? Ahí entró el perro Qué increíble, ¿no? Cómo los adiestran Para poder ingresar Y para poder buscar En este caso Lo que están realizando Y hay otro todavía Que quedó afuera Exactamente Vamos a ver Cuánto dura Y hemos visto también A los familiares De Felicitas También de origen boliviano Pobre gente Que está llorando Desconsolada Porque La mujer no está Claro Y si no está Uno puede presumir Que pudo haber quedado Entre los escombros Sí Sí Esa es La hipótesis Obviamente Que más Se está Utilizando Algunos Tenemos cierta esperanza Que por toda la conmoción Que se provocó Ayer Si Felicitas O no estaba Llegando O llegó Pero pudo salir Quizás esté perdida Por la zona Y esperemos Que esa Hipótesis Que por ahora Es la que tiene menos chance Pueda ser la certera Fabián ¿Cuánto? Sí Te estoy escuchando Sí Decime No Te quería consultar En la imagen Nosotros vimos Cuatro perros Eso me pareció a mí ¿Cuántos perros Ingresaron Ya a la casa Y cuántos están afuera? Mirá Han ingresado Tres Tres Uno Está todavía Afuera Dos Seguro Y si vos me decías Que había cuatro Seguramente El otro Tiene que estar En el interior Este A ver No Acá hay dos afuera Ves Acá tenés Vení un poquito Para acá Rolo Mirá Dos Lo tenés ahí Ahí está Dos Están afuera Dos Están afuera Dos Están afuera Y Nosotros dos Seguramente Han ingresado Han ingresado Exactamente Ahora Gustavo Y no debe ser Una tarea fácil No Me imagino En el caso De encontrar Mariano No sé si Acá y Pablo Me pueden ayudar A medio entender esto De encontrar Un responsable Directo Legalmente En los papeles Tiene que ser El propietario Del lugar Que por ahí Esto que decíamos Una propiedad Que no tiene a nadie Que murió Es que Juli nunca reclamó O sea Hace años Que eso está Como un inquilinato Alguien lo administra Nadie reclamó El gobierno De la ciudad Que estaban usurpando Esa propiedad Entonces Se arregló Con alguien Que se hiciera Cargo de la propiedad Y si vos querés Ir a vivir ahí Tenés que pagarle Un alquiler A esa persona Exacto Pero nunca Eso llegó Al gobierno De la ciudad Como un reclamo De este edificio Está tomado Lo que pasa Es que hay un punto Ahí Cuando nosotros Escuchábamos A la representante De la comunidad Boliviana Que la entrevistó Fabián en vivo Ella dijo Que esto era un negocio No dijo Como el anterior Inquilino Con el que nosotros Hablamos Que se llama Malvin Que él dijo Que no pagaba Ella dijo Que era un negocio Con lo cual Quienes vivían ahí Alguno O la propia representante De la comunidad Va a tener que dar El nombre De a quien Le pagaban Para empezar A ver el espiral De las responsabilidades Más allá De la responsabilidad Que le toca Al gobierno Igual yo diría Que más allá De la responsabilidad Penal o civil A ese edificio No se puede volver Y no va a poder A ver Nadie puede volver El jefe de bomberos Les acaba de decir Hay basta peligro De derrumbe Para que ellos sigan Con las tareas De búsqueda Claro Entonces Ya ese edificio Ya no hay manera Que pueda Pero más allá Mariana De la pérdida material Que obviamente Cada uno De estas personas Debe estar viviendo Podés decir Quien se hace cargo De las dos muertes Difícil Tenemos Los muertos Que pueden llegar A ser mínimo tres Vamos al móvil Vamos al móvil Pamela Mira aquí está Un efectivo De los bomberos De la ciudad de Buenos Aires A cargo de Los perros Que van a entrar Discúlpeme su nombre Su comisario Rodolfo Goy Su comisario Bueno ¿Qué tareas van a realizar Los perros? Bien Ahora El cuerpo de bomberos Tiene Dentro de la actividad De K9 O dentro de la estación De K9 Perros Hoy en día Que buscan vivos Estamos haciendo una pasada Porque muchas veces En un derrumbe De estas circunstancias Si la persona Falleció Hace pocas horas Por ahí el perro Puede hacer un tipo De marcaje Y una marcación Por ahí no tradicional De que hay una persona Debajo de los escombros En este caso Un óbito Nosotros ahora Pidimos la colaboración Con Policía Federal Que va a venir Con perros Que son específicamente De óbitos Bien Nosotros tenemos ahora De personas vivas Que pueden llegar A hacer un marcaje Entonces lo que vamos a hacer Es hacer un pasaje Con los tres perros Que tengo acá Que están de guardia Entonces certificamos Estos son los perros Que van a buscar La posibilidad De una persona con vida Y los de la federal Entonces Son los que van a traer O van a buscar La posibilidad De algún óbito Tal cual A ver Como les dije El de vivos Que tenemos nosotros ahora Nos puede llegar A hacer una marcación De una persona fallecida Porque hace poco tiempo Que ocurrió esto No es que estoy En un terremoto Donde hace una semana Hay cuerpos Entonces ahí sí Necesito solamente óbitos A ver Pamela Octavo Sí Vamos a volver Fabián Muchas gracias Muchas gracias Vamos a volver Por supuesto Para Para la próxima Novedad Y ojalá sea Los perros Ahora lo que dicen Es que están buscando Un cuerpo vivo Que no era lo que Estábamos costando Vamos a volver Al móvil Oscar Antes de despedirte De saludarte De agradecerte Por estar del otro lado Antes me gustaría Pamela Que el cronista Que tenés ahí en Floresta Le pregunte A las autoridades Si está el monero Y quién es Si está ahí Y quién es No, no está No está No hay nadie Claramente no hay nadie Pero vamos a seguir Con este tema Oscar Antes de saludarte Extrañás a Argentina Sí, claro Sí, claro Obvio Quiero hacer Los argentinos Que se van Y después ¿Cómo hacen Para aguantar Estar tan lejos? Yo viajo a Buenos Aires De vez en cuando Y me metí La dosis de Buenos Aires O de Argentina Que necesito Pero todo el mundo Supone que esto De estar autoexiliado Vivir en Uruguay Como me dijo Malatón recién Es vivir En el paraíso No, no, no Que ahora están Por la jubilación No, no, no No están tan tranquilos Oscar Hablas con Daniel Scioli Sos amigo de Scioli ¿No? En el primer año La pasé muy mal A ver si me entienden Hice diabetes Que es una enfermedad Casi psicosomática Digo No la pasé bien Pero bueno Tampoco la quiero pasar mal En Argentina No quiero Bien Oscar se te extraña Igual Estás en pareja Tengo que ir cerrando Pero ya que estoy Te quiero preguntar todo No, no, no Estoy solo Solo Pero picoteando No, ya estoy Llegando Como poco Y nos conocemos mucho Te mando un beso Enorme Oscar Cuando estés por acá Avizá Mandarle un beso A Lola A Daniel A todos Dale Te mando un beso grande Chao Ya está con nosotros Laura Novoa Bienvenida ¡Bravo! Gracias por venir Mucho para charlar Coach actoral Algo así ¡Opa! No, ¿por qué vos? Lo he hecho todo vos Es mi coach Ah, es tu coach Hasta en eso entró Yo en esta dije En esta no entra Entra Hoy lo tengo que tratar bien Entonces Es mi coach Mira A partir de los 50 años Y cada vez más Los adultos mayores Van perdiendo su masa muscular Y sienten que su fuerza Va disminuyendo Para luchar contra este proceso natural Arthrostop HMB Especialmente formulado con HMB Un nutriente natural Que provoca en los adultos mayores La regeneración de los músculos Detiene la pérdida de masa muscular Y ayuda a recuperar la fuerza Sin necesidad de hacer ejercicio Si además se hace actividad física Se potencia su efecto Además No cae pesado No contiene azúcar Ni hidratos de carbono Ni otras sustancias Que te hagan engordar Arthrostop HMB El guardaespalda de tus músculos ¡Vamos! Marian se tiene que ir verde Como el dólar verde A ver Abrimos en baja Hoy teníamos un móvil Divertido De precios Como remarcan en vivo ¿Remarcarán para abajo? No No Al final tienen razón Que los medios son Pero pará ¿Qué dije cuando abrió? Festejamos Tiramos puentes ¿Bajarán los precios Que subieron ayer? Ahora sube ¿Qué te contamos? ¿Qué dije cuando abrió? En baja Es que está en baja Parece a María que te tenés que ir Perdón Hoy sí Pero tenía compromiso La próxima me quedo Si me iluminas Todo el programa A comerla Que no sabéis lo que No me pongo Polenta Pero no cualquier polenta No No Cremosa No es polenta No es polenta cremosa Es polenta cremosa Nos habías prometido Asado Y no está en la polenta No Estamos mirándola Justo hoy se come polenta Pero no polenta Polenta Abril en DirecTV Está lleno de entretenimiento Y viene con una oferta única Suscríbete a paquetes Desde 2.799 pesos Por tres meses Llama al 0810-333-8300 Y no te pierdas Todo lo que DirecTV Tiene para ofrecerte Mira Abril en DirecTV Pizarrap Live Tour Copa con Mebol Sudamericana La Liga Aprovecha esta oferta única Por 2.799 pesos Por tres meses Suscríbete a DirecTV T-Go ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? Dab creó el nuevo Dab Real Poder de las Plantas Para cuidar tu pelo y el planeta No es un shampoo más Es la primera línea natural de Dab A base de plantas Sin siliconas, sulfatos ni parabenos El poder de las plantas Se une al cuidado de Dab Ahora podemos tener un pelo brillante Fuerte y nutrido Como el mundo que queremos Nuevo Dab Real Poder de las Plantas Cuida tu pelo y el planeta Hoy El polvo no ensucia Limpia Todo el poder de asepsia En una piñita Asepsia Pi Piña en polvo Su fórmula en polvo con extracto de piña Se transforma como quieras Como polvo Reduce el exceso de grasa Como espuma Limpia y desobstruye los poros Como mascarilla Ayuda a prevenir granitos e imperfecciones Menos granitos A la velocidad de asepsia ¿Cómo desbloquear tu nariz en tres movimientos? Abrí tu botiquín Agarrá tu Alernix Spray Realiza una aplicación en cada orificio nasal Alernix desbloquea tu nariz rápidamente y hasta por 12 horas Ahora respira tranquilo con el Alernix Spray Picazón Ardor Descamación Tus pies pueden convertirse en Hongis Una horda de hongos sobre tus pies que se van contagiando más y más Por eso para terminar con los Hongis Necesitas un poderoso antibicótico Pies y Dex tiene termina fina Que alivia los síntomas cuatro veces más rápido Pies y Dex Rápido y efectivo contra los Hongis de los pies Hay una energía necesaria, indispensable Es la energía que necesitamos para vivir La que nos cuida La que está siempre presente Es solo con ella que existe un futuro sostenible Con tu compromiso Con el de todos Lo podemos hacer posible Seamos conscientes Disminuyamos el consumo Valoremos la energía y aprendamos a cuidarla Edenor 30 años de energía argentina en evolución ¿Sabes lo que es cero acidez? Es recuperar tu vida Es salir de esa acidez desesperante Para volver a hacer todo lo que te gusta ¿Cómo? Con aceto Haceme caso Una aceto cada mañana Y cero acidez Por 24 horas Espectacular Sin acidez Daste todos los gustos Recuperá tu vida con aceto Si te metes en el corazón Del nuevo Skip Bioenzimas Vas a descubrir el mejor Skip de la historia Su fórmula biodegradable Con enzimas de origen natural Limpia profundamente la ropa Cuida las fibras Y mantiene vivos los colores Por más tiempo Nuevo Skip Bioenzimas para diluir Probá el nuevo formato Que rinde nueve lavados Un día cansado de la rutina Das con el ingrediente perfecto Un yogur que te da tantas posibilidades Como la imaginación te lo permita Experimentá Creá Mezclá Hace que tus desayunos Sean más ricos y saludables Sumando el sabor Y los probióticos de Yogurísimo Yogurísimo de la Serenísima La perfección hecha yogur Todos conocemos a alguien Que quiere ser influencia Pero es un casi influencer Bueno, acá estamos en Cataratas Mis mejores amigos Pocos seguidores Estamos esperando a que se conecte la gente Pero mucha garra Están mis viewers Mis followers ¿Te ayudo? Ay, sí No me filmás un videíto Conocidos Acá con la marca Que son divinas Por ser poco conocidos Hola Mar, ¿cómo vas? Casi influencers No son influencers Pero con ICBC tienen beneficios Como si lo fueran Hacete cliente Y obtienes los mejores beneficios En viajes, gastronomía, moda Y mucho más ICBC ¿Pensás que todos ven tus cicatrices En todas partes? Probá Cicatricure Gel con ingredientes regeneradores Actúa en cicatrices, quemaduras y estrías Mejorando su textura, tamaño y color Para que las marcas queden en tu historia No en tu piel Ahora que cicatrizó, quiero que se desvanezca Cicatricure Gel, número uno en Argentina Lame en América Esta noche a las 20 Una mañana me levanté con la rodilla un poco dura Y decidí no ir a tenis Cinco años pasaron sin que toque una raqueta Pero Infiltrex Me dio la seguridad para animarme y volver a jugar Llegó Infiltrex Nutrición para tus articulaciones Colágeno tipo 2 Que ayuda a proteger el cartílago Y curcumina Que ayuda a disminuir el dolor Con la ayuda de Infiltrex Volví a moverme Nuevo Infiltrex Volví a moverte Combatir la caspa ya no es una misión imposible La fórmula de Triatop Clinical contiene ketoconazol Triatop Clinical ataca el hongo de la caspa Alivia la picazón, el ardor y la descamación Y ayuda a prevenir su reaparición Triatop, el especialista en caspa Ahora también en 400 mililitros Vé dilo ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vagó Más activamente Que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental Con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria Mantienen tus niveles de concentración Y mejoran tu capacidad de aprendizaje Vagó Más Más voz La sangre que circula por nuestras arterias Muchas veces puede encontrar un freno El colesterol que producen los alimentos Y nuestro propio cuerpo puede obstruir las arterias Libera tus arterias con Fitochiacaps Su fórmula única con chía y fitosteroles Ayuda a liberar las arterias y mantenerlas sanas Con Fitochiacaps libera tus arterias En invierno aumenta la resequedad de las piernas Goicoechea ultranutritiva con mantica de cacao Castaño de indias y centella asiática Crea una capa que protege la piel de la sequedad Producida por el frío Dejándola suave y nutrida Además mejora la piel incluso en zonas con várices y arañitas Goicoechea El especialista en piernas Amo tejero Pero la artrosis me paralizaba las manos Era un dolor insoportable Me sentaba en una silla bajita Y le tenía que pedir a mi señora que me ayude a levantarme Solo el que lo vive lo puede entender Llegó Infiltrex Nutrición para tus articulaciones Colágeno tipo 2 Que ayuda a proteger el cartílago Y curcumina Que ayuda a disminuir el dolor Con Infiltrex Volví a hacer lo que me gusta Nuevo Infiltrex Volví a moverte De nada sirve no hablarse Al final te quedas con algo adentro Y en algún momento necesitas liberarlo Y cuando el motor interno te grita Es imposible no escucharlo Diez años sin hablarnos Y en un segundo todo volvió a ser como antes Con Infinia Tu motor anda mejor Divididos Lo vive el FLOG Sus 35 años Los rejejan con un show en vivo Este 13 de mayo Por el canal 605 Solo por FLOG Salen la tos pero la flema no Sacala con tu col Su fórmula con miel y tomillo Diluye la viscosidad de la flema Para expulsarla fácilmente Suavizando además La irritación de tu garganta La flema se va Tu tos también Tu col El expulsador de tos y flema ¿Sabías que una de cada 10 personas tiene diabetes? Y lo peor es que muchas veces no lo saben Uno de los síntomas es la resequedad extrema de la piel Diabetex Plus mejora al instante la descamación Hidrata profundamente y aumenta la elasticidad Así que ya sabes Si tienes resequedad extrema en la piel Consulta a tu médico y usa Diabetex Recomendada por la Federación Argentina de Diabetes Alcemos nuestras cucharas por todas esas comidas Que no llegaron a las redes Por ese pastel de papa que no se hubiese ganado ni medio like Pero se ganó el me gusta de Tommy Por la receta de la abuela que no necesita una story Para estar en la historia de tu familia O por esa tarta que no pudiste compartir Pero que se compartió igual Comidas que suman me gusta de quienes las prueban Eso buscamos Eso es lo que importa Platos reales Más ricos Y con toda la cremosidad Que solo Casancrem te puede dar Casancrem Indiscutiblemente el queso crema de tus comidas Llegó a Dermicina Facial Con ingredientes esenciales para la piel de tu cara A Dermicina Humectante Aporta hidre ingredientes Que renuevan la humedad de la piel Una bomba de hidratación Lo mejor No testea en animales En bases reciclados Y sin parabenos Como me gusta a mi Haceme caso y probalas El precio es para que no te las pierdas Nueva línea de cuidado facial a Dermicina Ese dolor Picazón Ardor O sangrado Podrían haberse aliviado Y se puede Si empezás desde los primeros síntomas Llegó Nixon a la Argentina Una marca internacional Que ha aliviado a millones de personas Con los síntomas de hemorroides Nixon Comprimidos orales con diosmina y esperidina Una fórmula efectiva a nivel mundial Para aliviar síntomas de hemorroides No esperes Con Nixon se puede Con Nixon me siento en las nubes Enterarme que la falta de espesor en la piel Es lo que genera los problemas en la piel Fue un descubrimiento Vagovit A concentra la más pura vitamina A Que aumenta el espesor de la dermis Mejorando la calidad de la piel Su nuevo aplicador en spray Permite una absorción inmediata Es súper práctico Viví vos también la experiencia Vagovit Chicas Hoy les traigo Evagina Gel Un antes y un después En la sequedad vaginal Vos Romy Anda yendo Porque esto es para grandes Ay Yo me quedo O sea A mí también me pasa Chicas La sequedad vaginal puede pasar a cualquier edad La clave es usarlo todos los días Como si fuera un hidratante para la cara Que tenga ácido y alurónico Me encantó Es increíble no sentir molestias Podemos decir que Evagina Gel Es un placer Gel lubricante hidratante de vagina Esperá ¿Tenés hongos en tus uñas? Sí Uno de los errores más frecuentes Cuando tenemos hongos en las uñas Es usar un antimicótico Que es para la piel El tratamiento específico Contra la onicomicosis Es Unesia Su fórmula con bifonasol Ataca el hongo Desde la primera aplicación Mejorando el aspecto de tus uñas Ahora ya sabes Unesia es el reparador de uñas Unesia Tenerlo así de finito Que se me vea poco pelo Tío Nacho Anticaída Engrosador La fórmula con jalea real Gliortiga Que previene la caída Y aumenta el grosor de tu pelo Como si tuvieras hasta 33.000 pelos más Tío Nacho Anticaída Engrosador Para un pelo realmente saludable Hace 20 años Que compito en tornoz de mountain bike Y estos últimos meses Viví una pesadilla Con las hemorroides Mi peor momento ¿Sabés lo que es estar subido En este asientito Bajando la montaña? El rebote de la bici Te hace ver las estrellas Pero descubrí contractil Volví a las pistas Contractil Cápsulas Alivia las hemorroides Desde adentro Sus tres ingredientes Con efecto flevoconstrictor Alivian la picazón El dolor y la inflamación Desde la primera toma Contractil Cápsulas Alivio desde el profundo Recarga 700 pesos En tu personal prepago Y tener por 30 días 2 gigas Uno para navegar Otro para redes y videos Y ahora noches libres Más llamadas y limitadas Y Whatsapp gratis Ahora si Conectate con las stories De tus amigos Desde el Bondi Conectate con personal prepago Pedí tu chip Personal Mirá se armó la conga Literal El hongo americano Vení que te cuento algo A vos Que estás del otro lado Y si querés vender Oro, alajas, brillantes Y relojes De precio internacional Joyería Richardi Compra oro A 18 kilates Hasta 28.500 pesos El gramo Y si es una alaja Pueden hasta duplicar Su precio Están en Avenida Alvear 1572 Torre Coleta Richardi Es de mi absoluta confianza Y es el único Que paga su alaja por alaja Recordá 4815 1547 O por Whatsapp al 11 2520 2520 Avenida Alvear 1572 Re Coleta Richardi Tu joyero de confianza Para vender bien alajas Relojes de marca Brillantes y oro Richardi La mejor cotización Al instante Richardi Están en Avenida Alvear 1572 Re Coleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza Confianza Mira la chiqui Se viene Anoche estaba en el evento Multiplicar con ciencia Gran evento Muy Como siempre La señora Siendo partícipe De eventos Solidarios Haciendo presencia La abordamos Desde América Por supuesto Cristian Balbo Haciendo la cobertura Y entonces Y le preguntaron Si la chiqui viene a América Y viene Charlimón ¿Tenés información? Charlimón ¿Te desbloqueó la señora? A ver En Pamela de la tarde Te había bloqueado No, no Me estoy totalmente desbloqueado Totalmente desbloqueado Hemos hecho Ya está todo solucionado Era otro número ¿Puede ser que era otro el número? No, no, no Esa terminó asumiendo De que por una equivocación involuntaria Quedé desbloqueado Pero después de ese episodio Nos hemos desbloqueado Hemos hablado Y tengo un contacto Casi permanente con ella Ah, qué lindo Tenés contacto directo con la señora Con la señora A ver Que nos dé un móvil Ella oficialmente Todavía no va a decir Absolutamente nada ¿Pero? Yo extraoficialmente Te digo que la señora Es la nueva cara de América ¡Vamos! ¡Bienvenida a América, Mirta! ¡Vamos, Mirta! ¡Mirta, mijo! ¡Vamos, Mirta! ¡Vamos, Mirta! ¡Vamos, Mirta! ¡Vamos, Mirta! Hasta que lo dijo, Mirta ¡Bien! Vos lo coachás Y vos lo coachás No, no, eso me quiere No, no, eso me quiere No, no, eso me quiere Bueno, la fuimos a buscar La señora Y de la boca de ella Te vamos a contar Qué es lo que dice Le preguntamos Pero antes Hay una nueva forma De decir te amo Te quiero pedir Que a partir de hoy Cuando lo digas Uses una aceituna Quiero que a partir de ahora Para decir te amo En lugar de un corazón Uses Una aceituna Quiero que el yo te amo Ahora sea Yo Te amo ¿Qué va a pasar con los almuerces? En eso estamos Mirta, ¿va a ir a América o no? No te puedo decir Porque se dio por cierto Y Nacho nos dijo que no Que no está cerrado No, no está cerrado ¿Puede ser América Más que Canal 13, Mirta? ¿Qué querido? ¿Puede ser más América Que Canal 13? Bueno, bienvenida entonces Más América Sí El otro día Adrián Suárez dijo Que había un problema económico Que por eso no cerraba Se lo desconozco Hasta que no esté cerrado Nacho no me comunica nada ¿Cómo se? Viene en buenos tiempos Usted siempre es a mirada esperanzada Sí van a venir buenos tiempos Los primeros invitados este año, Mirta Ya no puedo adelantar No, no, no Ni idea Ni sé qué canal voy todavía No sé El año electoral Hay que tener en cuenta también eso Para el programa Es un año Un año bravo Un año lindo Me gusta Lindo y bravo a la vez Sí, bravo Cerca de América Y cómo hizo la señora Muy bien Bueno, casi sé Que sea cuanto antes Queremos festejar Queremos Sí, festejar Imagínate Mirta de América Ya está Marcelo La vida es corta Ahí está ¿Quién más? ¿Quién más? A ver el gesto de Mirta Cuando le preguntan Está más cerca de América A ver A ver ¡Ah! Es un sí Yo quiero eso como sticker Yo quiero ese sticker ¿Qué te pasa a vos? ¿Nocho? Sí, Pam ¿Qué me dijiste? No, no me gustó lo que le digo Porque digo Yo muy tiernamente digo Tienes una cara de boludo tinto Y Pam me dice Y vos niña me dice Hola No me gustó eso Yo le quiero más tierna Hay que tener cara Hay que tener cara Dios mío Bueno, bienvenida Laura Novoa Muchas gracias Vas a presenciar La cocina de Luisa Albinoni Impresionante Luisa, sos lo más ¿Cocina Luisa o vende? ¿Qué hacemos? ¿Vendo? Vendo Vende, vende Bueno, si querés Vamos viendo Que vamos a hacer Una polenta cremosa ¡Qué rico! Con salsa a la bolognesa Te digo ¿Querés que te diga Los ingredientes? Sí Y por favor Aquí vamos comprando y picando Tenemos Ajito Morrón Zanahoria Cebolla Laurel Laurel Un vasito de vino Tomate triturado Este es para hacer La bolognesa Y después le ponemos Los 200 gramos Le ponés a todo vino Luisa me parece vos ¿No? Infaltable en la cocina ¿Sabes? Ahí vamos a festejar ¿Eh? Ahí está Ahí está Vamos a festejar acá En honor con un vinito De la señora Que es Lo pusimos en el freezer Sí, ya lo vimos Ahí está ¿Algo más? No, no Si querés se empiezo No, no, no La venta está Está hecha Entonces va en cambio Me voy con la señora Laura Novoa Que está hoy Todos los miércoles Estás en el teatro Hasta Trilce Que queda en la calle Maza 177 Ahí va Muy bien Qué buena venta Claro Tenemos entradas Para los estudiantes Dos por uno Porque como somos Productores de la obra Hemos decidido Que los estudiantes De teatro Tienen que venir al teatro Así que hicimos Un dos por uno Ya fuiste Dos grandes Pagan en la alternativa Teatrán Ya le dije A Laura El miércoles que viene Voy con mi novia Eso Los gestos bárbaros Ay, qué lindo programa Me gusta El que viene No me importa No ¿Cómo necesito? Eh, Ratatouille ¿Cómo estamos? Ratatouille Ratatouille ¿Qué pasa? ¿De qué vive Si no la señora Novoa? Claro Es una buena pregunta Monti Tantamela bien a Laura Es una muy buena pregunta Bueno, muy bien Vamos a jugar A juego de las tazas Bien Qué bien Esto Me traigo esto Qué vicio Qué vicio que tengo Chao Fuera Bien Esto es muy sencillo Te voy a hacer una pregunta O puede ser una prenda Y tenés la posibilidad De zafar Si embocás en la taza Ah, ah, ah Esperá Te hago una pregunta Sí No Ah, bueno Acá está la participante ¿Me la podés hacer después? No, si vos embocás Podés hacer una pregunta A cualquiera del panel Sí me incluye El ocho ni hablar Obviamente Bueno, vamos con la primera Nunca lo hicieron ¿Cuál es el lugar más extraño Donde te tocó actuar O grabar una escena? Ah, mirá Ajá ¿Tiramos? Tiro número uno Para Laura Novoa Tranqui, eh La producción la cuidó Ahí, Juan Carlos Muy bien Muy bien El lugar más extraño De la escena Ahora fue Ahora fue Qué mal El más extraño Bueno, el más extraño Es en esto que estamos haciendo Los gestos bárbaros En la casa de Christian Druth Porque nosotros empezamos Esta obra de teatro En pandemia primero Y entonces la hacíamos Ensayábamos por Virtual Por virtual Yo estaba en Mar del Plata Y después empezamos a ensayar En todos lados Porque era como Es una obra pulmón Porque la hacemos porque queremos Y porque es una manera De volver a sembrar Somos todos actores profesionales Bueno, Valentina Bassi Un montón de actores Pero ¿Cuántos son en el elenco? No, no somos tantos Somos cinco Bien Los puedo nombrar a todos Sí, por supuesto Entonces nombremos Bueno, estamos en Astatrice Y es Valentina Bassi Ahora me pusiste en un compromiso Porque viste que No, está bien Está bien No, no, no Por favor No, sí, sí Fabián ¿Fabián Bena? No Ah, bueno Fabián Bena de Socorro Quinto Año Ah, mirá No, Nacho Rodríguez de Anca Silvina Zabater Y Fran Bertín ¿Y quién los habla? ¿Y quién los habla? Muy bien Los gestos barbaros Ahí están Miren qué hermosos Qué linda Bueno, y el lugar eso Este año por pandemia Por tener que hacer las cosas En cualquier lugar No, porque en realidad Primero teníamos solamente Diez hojas De la obra de teatro Y las fue escribiendo El autor A medida que la íbamos haciendo Entonces no teníamos ni lugar Donde ensayar Un día ensayábamos En la casa del actor Otro día en lo de Silvina Zabater Que tiene una escuela de teatro Y bueno ¿Y se llama la obra? Los gestos barbaros Los gestos barbaros Del futuro intendente Y divina Y qué sé yo Y cuando fue madre Es como que hay algo Que no se encuentra Bueno Bueno Está buenísimo Por supuesto que está bueno Hablar porque de hecho Hay como un romanticismo De la maternidad Para muchas personas Lo mejor que te pasó en la vida Y para muchas otras Una sorpresa Que en la vida A lo mejor no estabas preparada Y a lo mejor Es lo que le pasa a tu personaje Y sí En realidad empezó Toda la obra de teatro Marcando las disfunciones mentales Y después El autor fue Llevándonos A las disfunciones afectivas Que son las más graves Digamos Claro Que no es lo Entonces Son madres un poco locas No está tan contado Pero qué pasa Un montón Un montón Así que todos los miércoles Ya sabemos Hoy ¿Utilizaste la actuación Para disimular alguna condición O estado de ánimo? Ah, mirá Mirá Tiramos A ver Tiro número dos Para Laura Novoa ¿Utilizó la actuación? ¿Qué pasa? Para decir Alerro Quiero decir Que me había ganado un auto Con el corchito Con lo de Pero está distinto No me creas Si te rebota más Es Nico Y también Un auto ¿A dónde lo ganaste? Con Nico era Sábado Bus Nico Repelio Sábado Bus Qué bueno Qué lindo Cuando te regalaban cosas En los programas Hermoso Salí del bar Después Ya en plena crisis En 2001 Pero ni una licuadora Nosotros sorteamos Todos los días Mirza te regalaba también Bueno, pero no me estás contando Si simulaste No No Soy muy mala actriz En la vida En la vida Cotidiana Cotidiana Pero muy mala Mirá O sea, me gusta a alguien Y me piensa O sea, que sos transparente Se nota Sos transparente Es un desastre Bien Me gustaría actuar Estuviste en el cantando Ah Qué hermoso Qué jurado ¿Cante? Bueno No No te lo recomiendo Qué jurado Yo también estuve cantando No te lo recomiendo Ah, vos también Qué jurado Por favor Qué calor A ver, la tenemos cantando A ver Uy, eso era Ay, qué horror No sabía inventar Un túm todavía No, bueno Bueno, eso es lo peor Hijo de puta Pusieron el peor ¿Van el audio? No No, son malos No, pero aparte el jurado Es malo Había cosas que estaban mejor La peor canción Elijeron el peor vestuario Chicos ¿Por qué peor vestuario? La cadena Tiene onda Tiene onda Es ochentoso Las Electro Star ahí Sí ¿No? ¿Se parece a la bachina? La cadena ¿Cuánta manlada? Bueno, justamente Qué jurado O periodista Te crítico Y justamente Por tu participación En el cantando ¿Le podemos sacar Al injustamente? Te lo sacamos Bien No, todas las críticas Estás cómoda Porque te veo A veces estoy así Porque no sé Dónde mirarte Porque si te miro No, estamos Estamos a tu mirar Todos Tenemos 18 mil cámaras Estamos todos Ah, y tu camarita ¿Qué pasó? ¿La 360? Sí Y no funcionó El día que la usamos Así que me la sacaron Pame, no sé Qué onda Póngamela de vuelta Aprende usar Aprende usar Aprende usar La Lele Igual si la meto Te la contesto Tiro número 3 Para Laura No Y pregunta Laura No, encima A Laura Ahí Nocho te ayuda Tomá Pasá Nocho a aquel lado Igual te la contesto Igual A mí me parece Que hay algo De la crítica Justamente En el cantando Que era espantoso Me parece Que en realidad La gente aprende Un montón Cuando se equivoca Entonces Justamente Esa especie De circo romano Que se hacía Era como Lo que menos me gustaba Me gustaba mucho La producción Estar ahí Pero todo lo que era La crítica Parecía durísima Y Miradilla Hizo ¿Te ves en el bailando Ahora que vuelve? Yo bailo muy bien Marcelo No me veo del todo Pero podría Nunca ir a Nunca Nunca ir a Nunca ir a Lo que tienen Los concursos Es que además Sea una popularidad Que todo lo que haces Hoy todos los miércoles Estamos en el teatro Estamos Muy bien Hasta Trilce Todos los miércoles 20, 30 horas Masa 177 En la calle Gulea Llegas Bien 2500 pesos a la entrada Muy barata Bien Bueno Pero es accesible Imagínate Para los estudiantes No sale menos Bueno Accesible Pero te da las posibilidades De que el público Te quiera ver Lo que tiene es que Tracciona un montón La industria Sí Además Empiezan a contratar Es un espacio popular Súper potente Digamos Yo tuve la suerte De poder hacerle Un homenaje a mi papá De cantar con Sandra Amiano Y de hacer una defensa Hacia el matrimonio Y el jurado estaba jugando El tema es que no hay que enojarse No hay que tomarlo personal Es un juego me parece O no Depende de los momentos Depende de los momentos Claro Hay momentos De cada uno En ese momento Te lo tomas personal Obvio En ese momento Si o si te lo tomas personal Después cuando te vas a tu casa Decís bueno Bueno Igual que escuchamos cantar Era duro Sí yo lo sé Era duro Pero Bueno Tenés que hacer una pregunta Una pregunta Elegí a quien Ese es mal No Está buena Porque ¿Cuál fue el peor regalo Que te hicieron? A mí? Peor regalo Pero es que no hay Sí hay Bueno Te voy a decir la verdad No, no No me gustan Sí me lo vas a decir No, estoy pensando Estoy pensando Porque yo no me gustaban Los regalos antes Tenía problemitas claramente Ahora me encanta Pero no me gustaban Pero no me gustaban Ni me ponía incómoda Cuando me hacían un regalo No sé por qué No sé por qué No me gustaban los regalos Digo Ay no sé Ya como en deuda No sé No, deuda no es la palabra Pero Pero si era de alguien Que te quiere No me gustaba No me gustaba festejar Mi cumpleaños Hoy pienso De lo contrario No me gustaban los regalos No sé por qué Lo trataré en terapia Tengo otros antes Pero no No tengo recuerdo Otro Tengo un temario Tengo un temario Tengo un temario anterior No, no me acuerdo La oración No te diría Así que no le regalen Nada a Pame Ahora sí Ahora le gusta ¿Cuál fue la cosa Más loca que hiciste por amor? Pero yo hice otra Y no, pero yo hice otra Porque no contesté la anterior Que yo hice por amor ¿Cómo que yo? Pame es una romántica Ah, sí No me vas a contestar nada No puede ser ¿Puedo decir que hicieron por mí? No Ay no soy Me estoy dando cuenta Que no soy tan demostrativa Sí Dale Pame Algo de desagües Contá Un viaje Un viaje Pasarme Tener hijos Es un montón Un aplauso para mí Ya conté Le quiero hacer un regalo a Laura El vinito Laura Claro, el vinito Este es el rosé Ese es un vino rosé Te dejas bien frío Te lo llevas esta noche A teatro Después de la función Yo le pregunté a todos Ah no Una para el ocho Y terminamos A Monti A Monti A Charlimón Le quiero hacer una pregunta A Monti Si me voy a la cocina Porque si no Luisita no puede cocinar ¿Alguna vez intentaste coimear a un policía? Ah ya te la preguntaron ayer No Se la preguntaron a Pablo ¿Alguna vez intentaste? A Pablo Yo ya ¿Alguna vez que? ¿Intentaste coimear a un policía O a gente de tránsito? A un policía no Apa ¿A un agente de tránsito? ¿A un policía o sí? No 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 Sí Perfecto Sí Cuando era pende ¿A un policía de un edificio? No Cuando era pende ¿A quién coimease Monti? Lo coimeé a un tipo Porque necesitaba un lugar En un boliche No Y que estaba todo lleno Y me acuerdo Cómo fue el gesto Mira voy a levantar Le dije Me dice el tipo Está todo lleno Que se dio Le digo no Está todo lleno Cuando hacía poliladro En bajada eléctrica Bueno pero fue Es más quédate con nosotros Vamos a la cocina Me voy a la cocina Esto es tuyo Yo te lo cuento Me quedo un relleno Con las dudas Me voy a la cocina Y la de la Mira me hace juego ¿Está Luisita? Igual no sé si es coima ¿Viste cuando vas a Don Martín Fierro? Que una propina al mozo Es para que no te falte nunca nada No es coima Porque cualquiera podría ser mozo No, no Pero se la das antes Ahí está Porque la propina se da El 15% o 20 Depende como te agarre Le das la propina Después de la cuenta Porque yo digo antes Cuando vas a Don Martín Fierro No Yo como hacía poliladro Agarraba ahora Más de 30 Ya no me conocen Pero antes era Bajaba la ventanilla Bajaba la ventanilla Mirá que antiguo Con esta carita Decía No me vas a hacer la punta Claro Sabes quién soy Colegas Sabes quién soy Googleame Googleame Eso decía Un segundo Te falta algo A la suerte hay que ayudarla Si querés Que tus sueños se cumplan Juega al Kini 6 La camiseta es como un dios Son solo seis pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a seis pasos De tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Próximo pozo 1,180 millones de pesos Ya están en el living En nuestro living Delfina Jerez Bosco Martín Cossi Aspirando en el living Me gusta este camino al bailando Ay, hablando del bailando ¿Qué? Anoche me la encontré a Pampita Y tengo un chisme Ahora que no viene Marcelo Que lo voy a contar ¿Contá? ¿Cuál es? Porque Marcelo No, no lo voy a contar todavía Porque la tos te molesta todo el tiempo Te presentamos Espectosan Antitusivo Que no es lo mismo que un espectorante Y te sirve cuando tenés flemas Y necesitas cortar la tos seca Que te molesta O te impide dormir Ahora cuando necesitas expulsar la flema Si te ataca el catarro bronquial Usan Novo Espectosan Extraforte 200 El espectorante con mayor concentración De Bromexina del mercado O sea, para la tos seca Espectosan Antitusivo El de la lunita Y para la tos con flema Novo Espectosan Extraforte 200 Y acordate Ninguno de los dos tiene azúcar Espectosan Un producto para cada tipo de tos Ahora sí Ahora sí Disfruta Disfrutemos Aquí estoy Mira Laurita A ver Sofretando un ajito Y la carne picada Que la vamos disolviendo bien Porque es bueno Que no quede ningún grumo Hay que dejarla bien Que no quede hecho así Viste una masita ¿Qué le pusiste antes? Esto es para la salsa Ajito Ajito Solo ajito en aceite Solo ajito en aceite Y ahora le vamos a agregar Una cebollita Le voy a ayudar Le voy a decirle que yo te ayudo Dale Después me das la ¿Cocinas Laura? ¿Te gusta cocinar? Me gusta cocinar Me gusta más que me cocinen igual A mí también Primera cita ¿Te gusta que te cocinen? ¿Estás de novia Laura? No, sos un boludo No solo tenés cara No me preguntan esas cosas Si este tonto va a tener No, pero yo no sé Por eso te pregunto Bailamos Bailamos Entonces te callás Bueno, vos estamos cocinando con Se pudrió Mirá que pata Lisa Mirá lo que es una compañera Acá le pusimos el morroncito La cebollita Mezclás todo Mezclás todo Se tiene que cocinar bien todo Exactamente Exactamente Esto se toma con un rosé ¿O no? Ahora La polenta con un rosé Ya claro que el que me diste el otro día Ya me lo tomé Te lo aconsejo Es lo más Es lo más A mi mamá le gusta mucho el rosé Ay, te va a encantar Lo más Ahí se lo llevas ¿Qué más, Luisa? ¿Qué más? Bueno, vamos condimentando Después le vamos a poner El tomate triturado Bien ¿Cuánto? Más o menos 800 centímetros cúbicos ¿Eh? Ahí está Miren qué lindo Mirá, Laura ¿Y el vinito se lo pones después? ¿A esa misma salsa? Ahora sí Está bueno esto del vinito Vamos a condimentar ¿Se habrá enfriado Y que pusiste en el freezer hoy? ¿Eh? Sí ¿Puede sí? Sí Va a ser que si querés controlar Ahí fijate Y porque se toma bien frío Ay, mirá Pero no es muy temprano No No, no es temprano No, no es temprano Te pido a ver un sebeca No hay hora La pega Para mí el rosé es así Lo más Lo más Lo más Lo más Bueno Acá seguimos Bueno, pusimos orégano Ají molino Ponelo, ponelo Sal Ponelo Y esta receta ¿Y esta receta viene de alguna De algún pariente De tu madre De algo De tuya La nona la hacía La nona la hacía Con mucho cariño Por eso le llamo polenta cremosa Mirá que Pero es de la nona Es de la nona Porque tu mamá cocinaba Y mi mamá también cocinaba Como los dioses ¿Vos te vas a comer a la casa De tu abuela? Permiso Claro Exactamente ¿Qué es esto? Perdóname, Luis Un anillo Un anillo No, bueno Un anillo No, no, no No, no, no Un anillo Bueno, un lindo anillo Se puede editar Se puede editar Meditamos todo Y esto no sale al aire Me llamó la atención Chicos, perdón Veo algo negro Y digo dale Es un botón Impecable No me retene Luisa, al revés A mí se me gruda Se me salta la carilla Se llegó a mover Bueno, para ti No pasa nada Las chicas de vestuario Siempre me quieren Adornar las chaquetas Y hoy Que nunca lo hacen Me pusieron dos aritos Y uno se ve que No me hicieron A mí me plantaron No la montonemos A mí me pillan Las cartitas son divinas No podemos minimizar esto Le vamos a poner el vinito Un anillo, chicos Un vinito No, no No, no No, pero es como un detalle Es como el palito El cosito El cosito de la pizza Yo creo que tiene que ir así Bueno, lo dejamos Ahí está Es una decoración No minimicemos Bueno, pero que rico Sentí Sentí, sentí esto Acá ya tenés ¿Qué tenés en la olla? ¿Un caldito o de qué? Acá tenemos Un litro de agua Un caldito de verdura Claro, ya tiene el caldito Claro Exacto Y le empezamos Algunos le ponen leche ¿Viste? Sí Sí ¿Cuánto de polenta? Siempre quise aprender 200 gramos No dice en el paquete No, no No, no No, yo la veo a Luisa En desayuno americano Y vamos devolviendo ¿A vos se cocina o no cocina? A mí me cocinan Yo no sé cocinar Nada, nada Pero a mí Luisa Me da ganas de aprender Sí Está bueno Sí, está bien Empanadas árabes, Saúl Ah, bueno, muy bien Qué rico Empanadas Muy ricas, por cierto En un mes vamos a hacer empanadas Muy ricas, por cierto Un plato muy difícil Te comes 200 Qué rico Cuando hago, hago muchas Un plato complejo Qué bueno Lo más fiaca es picar todo Ahí está Mi marido cocina No, eso te lo pueden hacer No, Daniel cocina Él cocina Vamos revolviendo la polentita Un marido que cocina Duplica punto letra Ahí la tenemos Despacito que se va haciendo Sí Y le vamos a agregar la mozzarella ¿Cuánto? Que le da la cremosidad 200 gramos también Mirá Mirá Fíjate que no haya anillo Luisa Fíjate que no haya nada en el medio Es un chavete Que me lo mande El enemigo Y perdón Por favor Gritale Gritale Así es No es que pasa la bromatología Por favor A vos, a vos y a vos ¿Cómo era eso? A vos A vos A vos A vos Ahí está Bueno, ves Toma, Lucho Tomá Miren chicas Fame Laurita Miren cómo se va haciendo La polenta La polenta Estamos viendo Vamos a ir bailando Vamos a ir bailando Lo he hecho juntos Escuchamos a Luisa Que si no Que se nos funda bien el quesito Para que quede bien cremosa ¿Eh? Mirá cómo se funda Sí La cremita Y ese es Bueno, está pasando de todo ¿Puedo decir algo, Pamela? No te la agarres conmigo No, no, no Pero vos que acá manejá la cosa No manejó la cosa Vos que sos la jefa Está la bastonera Ahí está Tenés que hacer No me quemés Todas las macanas Que me mandé en la cocina Gracias a Lucho Que siempre me está Que Y esta última Que me cagaste vos ¿Pero por qué? Si peor era no decir nada No, no Muy bien Porque queda Es un detalle Es gracioso Bueno Nos falta mucho No, no Vamos a servirla Ahí está la polenta cremosa Menos mal Le sacamos el botón Ahí está Sí ¡Uuuh! ¡Guau! ¡Guau! Mirá lo que se ve ¡Ah, qué rico! Ahí está ¿Puedo probar? ¿La van a probar? Sí, claro ¡Odio! ¿Me puedo llevar para después de la función? Es de 20, 30, 21, 30, 21, 30 Me llevo el tupper Y me como Te hago un tupper Y me como Te hago un tupper Te hago un tupper Te hago un tupper Te hago un tupper ¿Qué? Perdón Tengo Escuchame ¿Pame? Sí, acá estoy Probame que tengo el pancito Sí, sí, pero Tengo que vender Tengo que vender ¿Ya estamos? ¿Le ponemos quesito? Totalmente Plato terminado Arroba Desayuno TV La... Ay no, la pinta que tiene Es una cosa increíble Ahí voy Ahí voy Ya vienen todos Ya vienen todos Gracias Laura Hoy te abrís el rosé Con la polenta La crema de Luis Albinoni Tengo que vender Gracias Laura Muchas gracias ¿Sabías que Farmacolor? Acá te cuento Vení, vení conmigo Vení conmigo ¿Sabías que Farmacolor Tiene tres alternativas De tinturas de larga duración? Elegí la que necesitas Para vos y para tu pelo Como siempre La encontrás Exclusivamente en farmacias Farmacolor tradicional Formulada especialmente Para cabellos resecos O sin brillo Con melanina Y proteínas de la seda Farmacolor y peargol 24K Repara tu pelo Desde la raíz Hasta las puntas Con oro, argán, queratina Y aloe Y si preferís coloraciones Sin amoníaco Farmacolor Con aceite enriquecido De almendras, coco y palta Ya vamos con ellos Delfina, Jerez, Bosco, Martín, Coyes Ya estamos Vamos a hacer un desafío Ese viral de TikTok Las parejas Vamos a ver cuántos se conocen Te sentís sin fuerza Y sin ganas Diez man Especialmente formulado Con ZMA Un compuesto natural De zinc y magnesio Que nuestro cuerpo utiliza Para agregar testosterona La hormona que estimula El desarrollo muscular La fuerza El rendimiento La potencia Y la libido masculina Una dieta insuficiente En zinc y magnesio Nos dificulta la síntesis De testosterona Pudiendo generarnos Falta de deseo y fuerza Fatiga, dolores de cabeza Y dificultades para dormir Diez man Es de origen natural Y nos permite incorporar Diariamente la cantidad mínima De zinc y magnesio Necesarios Para poder producir La testosterona Que nos ayuda A conseguir la fuerza Y vigor que buscamos Diez man Y a disfrutar la vida ¿Dónde estás? Te envías mi amor ¿Dónde estás? Nuestros cuerpos Nuestra voz Nuestras axilas Nuestra elección Depiladas Con pelos O con marcas No importa Cómo sean Todas Merecen el mejor cuidado Por eso Cuando elegís DAB Elegís más que protección Único Con un cuarto de crema humectante Y vitamina E Probad DAB Y sentí la diferencia Desde el primer uso Me siento hermosa Con mis axilas Amo tejer Pero la artrosis Me paralizaba las manos Era un dolor insoportable Me sentaba en una silla bajita Y le tenía que pedir A mi señora Que me ayude a levantarme Solo el que lo vive Lo puede entender Llegó Infiltrex Nutrición para tus articulaciones Colágeno tipo 2 Que ayuda a proteger el cartílago Y curcumina Que ayuda a disminuir el dolor Con Infiltrex Volví a hacer lo que me gusta Nuevo Infiltrex Volví a moverte ¿Solo las cremas caras Funcionan para las arrugas? Teatrical Te lo puede decir a la cara Teatrical antiarrugas Una crema accesible También es buena para las arrugas Porque su fórmula única Con células madre Y un compuesto capaz De estimular la síntesis De ácido hialurónico Hidrata la piel Y reduce arrugas En dos semanas Trae el doble Y cuesta menos Lucía una piel visiblemente Más joven Con Teatrical antiarrugas Vida que genera vida en tu piel Si en tu espalda Hay dolores musculares Que te siguen fuera de la cancha Ultra Vengue Único con Lidocaína Un potente anestésico Que alivia el dolor Al contacto Inaproxeno Un antiinflamatorio Que desinflama los músculos Para que el dolor No vuelva a aparecer Ultra Vengue El único con Lidocaína Para anestesiar el dolor Ahora también tenés El nuevo Vengue Sin olor Roll-on Con masajeador Para una aplicación directa Al foco del dolor Y para los que sufren de alergia No hay un buen pronóstico Se aproxima un frente Estornudos y lagrimeo Acompañado de picazón Con secreción nasal Que ya está abarcando Toda esta zona Cuando la alergia avanza Necesitas la rápida acción De Alarnix Su formulación líquida Alivia tres veces más rápido Todos los síntomas De la alergia Para la alergia Nada más rápido Que Alarnix Nosotros Los que hacemos Home Office Auto Office Roca Office Colectivo lleno Office Esperando una amiga Office Tenemos conexión total Con Wi-Fi Pass Para usar el celu de modem Sin consumir tus datos Y convertir cualquier lugar En una office Si tenés personal en el celu Y en tu casa Tenés conexión total Con Wi-Fi Pass Y 5 GB gratis Para usar tu celu de modem Activalo desde la app Mi personal C Un antitranspirante Que no irrita la piel De las personas con diabetes Es posible En Diabetex Estudiamos profundamente La piel de las personas Con diabetes Para desarrollar Un antitranspirante completo Que no irrite La piel sensible De las axilas Que ayuda a prevenir El mal olor Reduzca el sudor excesivo Y no manche la ropa Diabetex Y la Federación Argentina De Diabetes Juntos cuidando La salud de tu piel A veces con una gota De alcohol Alcanza para que Suframos los síntomas De la resaca Sentís que la cabeza Te da vueltas Tenés una revolución En el estómago Para eso Tengo una fórmula Falgos Empezamos con 25 miligramos De hidróxido de aluminio 50 miligramos De hidróxido de magnesio A estos dos antiácidos Los combinamos con Paracetamol Aspirina Y 33 miligramos De cafeína El resultado Un comprimido Bicapa de Falgos Falgos El momento en que termina La resaca Cada vez que te pones En movimiento Tu cuerpo se pone a cruer Por eso Elijo Curflex Plus Ayuda a mantener En buen estado Tus articulaciones Gracias al colágeno UC2 Y a fortalecer Tus músculos Para prevenir El desgaste articular Curflex Plus Seguí haciendo Lo que disfrutás Llegó a Dermicina Facial La unificadora Renueva la apariencia De la piel Con extra luminosidad Para pieles con manchas Y una fragancia Que es lo más No testeada en animales En bases reciclados Sin parabenos Y apto a veganos Como me gusta a mí Haceme caso Y probalas El precio Es para que no te las pierdas Nueva línea De cuidado facial A Dermicina Lomecan Es parte de mi rutina Lomecan Bitherapy Presenta una novedosa Forma de cuidar La salud De tu higiene íntima En espuma Su delicada textura Liviana y suave Te brinda un cuidado Más cómodo Y fácil de usar Todos los días Sugiero adoptarlo Como un hábito de higiene Equilibra el pH natural Y te mantiene fresca Todo el día Y vos ¿Ya empezaste a cuidarte? Nuevo Lomecan Bitherapy Protección a higiene Todos los días La sangre que circula Por nuestras arterias Muchas veces Puede encontrar un freno El colesterol Que producen los alimentos Y nuestro propio cuerpo Puede obstruir las arterias Libera tus arterias Con Fitochiacaps Su fórmula única Con chía y fitosteroles Ayuda a liberar las arterias Y mantenerlas sanas Con Fitochiacaps Libera tus arterias ¿Pensás que todos Ven tus cicatrices? En todas partes Probá Cicatricure Gel Con ingredientes regeneradores Actúa en cicatrices Quemaduras Y estrías Mejorando su textura Tamaño Y color Para que las marcas Queden en tu historia No en tu piel Ahora que cicatrizó Quiero que se desvanezca Cicatricure Gel Número 1 en Argentina Lomecán es parte de mi rutina Descubrí el nuevo shampoo De la línea Lomecán Bitherapy Es la única línea Higiene femenina Pensada para la salud De la zona íntima Está dermatológica Y ginecológicamente probada Equilibra el pH natural Y te mantiene fresca Todo el día Además Trae el doble de contenido A un precio accesible Para mantener la salud De tu zona íntima Todos los días ¿Y vos? ¿Ya empezaste a cuidarte? Luego Lomecán Bitherapy Protección e higiene Todos los días Hoy en Intrusos Tras las fuertes acusaciones En vivo Milka Ex pareja de Luciano Pereira Intrusos Hoy a las 13 Por América Hay dolores Que no sabemos De dónde vienen Te duele el cuello Y decís ¿De dónde? Lo que sí sabemos Es con qué se van Anaflex Plus Alivia rápidamente Los dolores De todos los días Recarga 700 pesos En tu personal prepago Y tener por 30 días Dos gigas Uno para navegar Otro para redes y videos Y ahora noches libres Más llamadas y limitadas Y Whatsapp gratis Ahora sí Conectate con las stories De tus amigos Desde el Bondi Conectate con personal prepago Pedí tu chip Personal ¿Cuánto te preocupa el acné? Si me saco una foto Le pongo un poco de filtro Hoy quiero hablarles Del nuevo adermicina antiacné El primer tratamiento tópico Con Adapaleno En venta libre Sí, yo veo que probaría Mi hija todos los días Me trae algo nuevo El Adapaleno Trata al acné Desde la profundidad del poro Disminuyendo la formación De puntos negros Y granitos ¿Me la puedo llevar? Se aplica una vez por día Y siempre de noche Nueva adermicina antiacné ¿Qué es lo que más te preocupa De tu pelo? Tenerlo así de finito Que se me vea poco pelo Tío Nacho Anticaída Engrosador La fórmula con jalea real Gliortiga Que previene la caída Y aumenta el grosor De tu pelo Como si tuvieras Hasta 33.000 pelos más Tío Nacho Anticaída Engrosador Para un pelo Realmente saludable Usar una crema Para la sensibilidad dental No implica de ninguna manera Perder otros beneficios Yo recomiendo Sensodine Protección Completa Porque además de aliviar La sensibilidad dental Brinda protección Contra caries Blancamiento Sensación de frescura Más una acción De limpieza efectiva Sensodine Protección Completa Es un plus Para tu cuidado oral Dale un plus A tu cuidado oral diario Con la nueva Sensodine Protección Completa Las articulaciones Son los engranajes Que nos mueven Pero sufren el desgaste Se vuelven rígidas Y generan molestias Llegó Infiltrex Polvo Único con dos tipos De colágeno Para huesos y articulaciones Con ácido hialurónico Y vitaminas esenciales Ayuda a robustecer Las articulaciones Evitando el roce De los huesos Un vaso de Infiltrex Polvo Todos los días Y volvé a moverte Nuevo Infiltrex Polvo Si te digo que hay Un nuevo cuidado facial ¿En qué crema pensás? Adivinaste Llegó a dermicina espacial A dermicina humectante Aporta hidre ingredientes Que renuevan La humedad de la piel La antiarrugas Con el más puro ácido hialurónico Reduce las arrugas Y reafirma el contorno Y la unificadora Renueva la apariencia De la piel Con extra luminosidad Para pieles con manchas No testeada en animales En bases reciclados Sin parabenos Y apto a veganos Como me gusta a mí Se me caso y probalas El precio es para que no te las pierdas Nueva línea de cuidado Facial a dermicina Enterarme que la falta De espesor en la piel Es lo que genera Los problemas en la piel Fue un descubrimiento Vagovit A Concentra la más pura vitamina A Que aumenta el espesor De la dermis Mejorando la calidad de la piel Su nuevo aplicador en spray Permite una absorción inmediata Es super práctico Viví vos también la experiencia Vagovit Escucharlo 10 años sin hablarnos En un segundo Todo volvió a ser como antes Con Infinia Tu motor anda mejor Mil veces nos caímos Y más de mil veces nos levantamos Sufrimos golpes Ejinses Y también torceduras Con el esfuerzo Vinieron las contracturas Pero el poder analgésico de ratizalil Es imparable Porque penetra Se expande por los tejidos afectados Y con su poder analgésico y antiinflamatorio Un alivio trae alivio Un alivio para cada dolor Eso es ratizalil Encontrarlo en todas las farmacias del país En Clayt celebramos a todas las personas Que eligen sentirse bien a su manera Disfruta de toda su frescura En 16 riquísimos sabores Clayt, tomemos de la vida Lo que nos hace bien ¿Cómo desbloquear tu nariz en tres movimientos? Abrí tu botiquín Agarrá tu Alernix Spray Realiza una aplicación en cada orificio nasal Alernix desbloquea tu nariz rápidamente Y hasta por 12 horas Ahora respira tranquilo con el Alernix Spray Sale la tos, pero la flema no Sácala con tu col Su fórmula con miel y tomillo Diluye la viscosidad de la flema Para expulsarla fácilmente Suavizando además la irritación de tu garganta La flema se va Tu tos también Tu col El expulsador de tos y flema Una mañana me levanté con la rodilla un poco dura Y decidí no ir a tenis Cinco años pasaron sin que toque una raqueta Pero Infiltrex Me dio la seguridad para animarme y volver a jugar Llegó Infiltrex Nutrición para tus articulaciones Colágeno tipo 2 Que ayuda a proteger el cartílago Y curcumina Que ayuda a disminuir el dolor Con la ayuda de Infiltrex Volví a moverme Nuevo Infiltrex Volví a moverte Suena libre de liendres y piojos Especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años Con farmacapil Un revolucionario compuesto no tóxico Y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres Eliminándolos naturalmente más rápido Zona libre de venta en farmacias Una novedad mundial para piojos y liendres Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos Incluso a los piojos súper resistentes No daña el cabello ni se absorbe Puede utilizarse repetidamente sin riesgo Acordate, la loción y loción más repelente Zona libre es no tóxico seguro y 100% efectivo ¿Está todo preparado para que los invitados digan cualquier cosa? ¿Más? ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Arthrostop té caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente Que va directo al líquido sinovial Y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis Arthrostop té caliente contiene niclofenac potásico Un poderoso analgésico antiinflamatorio Que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal Arthrostop té caliente es tan efectivo como un comprimido Pero no te cuesta tragarlo Empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo Arthrostop té caliente hasta tres veces por día Y seguí disfrutando de la vida Bueno, se viene Camino al bailando Y este es el segmento Los chicos, ¿les gustaría estar en el bailando? Nos dicen mucho ¿Viste? Cuando ya te dicen, te dicen ¿Y por qué no? Parejas al bailando Sí, ¿por qué no? ¿Qué hemos hecho cada vez? Me gustan Yo los veo bárbaros Primero porque, bueno, son parejas en la vida real, además Más allá de que hubo otras parejas que también se presentaron al bailando Fede y Laurita, por ponerle uno Peter también con Paula Vos decís que de tanto bailar uno va mejorando Sí, y mejora la convivencia también Se va pisando menos Exacto ¿Pero mejora el baile o mejora la pareja? ¿Qué decís, Charly? No, pensemos en el laburo Fede, no, claro Fede es un caso especial, ¿viste? Fede, las parejas le duran menos que un pancho Pero en el caso de ustedes es una pareja consolidada Así que, digo, bailando juntos, no por separado En el hotel ganamos uno de salsa Sí, claro Claro, por eso Salsa, bachata Una bachata ganaba ¿Se tienen fe? Sí Sí Vamos todavía No es el actitud No me da miedo No, no, no Digo el tema de la pareja Perdón, además Dije que hay que saber roces Esta bachata me encanta Esta bachata me encanta Diga que ganamos porque van a estar pensando que, bueno Ay, me gusta ¿Se te animan? ¿Qué querés que bailemos a más? Sí, hace un paso, Delky No me acuerdo, pará Pará No, yo soy un americano No me acuerdo Mirá, doy uno, doy dos ¿Cómo era? ¿Qué voz? Pará, ¿cómo era? Doy uno, doy dos ¿Cómo era? No bailá como lo sientas No te pongas a hacer coreo Hay que hacer coreo Habíamos hecho coreo y ya, eh Me subí ese volumen, negro Locho quiere hacer la melleja Sensualidad Bien, bien ahí Mirá, para vos ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Chivo? Ahí, mirá, ahí va Locho, ¿lo podés dirigir vos? Para mí más cabe Bien ambiente ¿Vos viste lo que hizo? Ahí ¿Y es así? No ¿Pero qué tenés tratado de no saber la espalda? Algo más fácil Ese es fácil, locho Menos, para menos ¿No? ¿Qué es lo más fácil? Los chicos lo hicieron bárbaro Yo le doy un 10 Ahí va Cuartetazo Se prepara la pareja para... No, el ocho necesita una pareja Ven, mi ocho Yo soy más patadora Si uno conmigo no quedás, eh Muy bien No te gustó No No te gustó Es que yo no sé si bailar el ocho Si no te jodan a mí Un aplauso para el fin La rita de camino bailando Sí, a veces Me gusta Le ponen actitud Le ponen buena onda No, no, no Me gusta la pareja Permiso Pero aparte, de verdad ¿Cómo se llevan? Porque por ahí hay mucho... ¿En qué sentido? ¿Cómo la llevan con el eclipse? Por ejemplo Yo soy, la verdad lo digo siempre El eclipse trae efectos colaterales ¿Cuándo es o cuándo fue? Ya pasó, pero tiene efecto colateral ¿Ya pasó? Fue el 20 Fue el viernes cuando Alberto... ¿Viste? Bueno Pleno eclipse La que tiene más mal humor en realidad Soy yo Ahora, actualmente Sí Pues le digo, mirá Hoy dormamos Uno por allá El otro por allá Para conservar la pareja Pero bien No tan malo A ver Uno quiere sumar Y si de repente Ella te dice De más uno allá Y otro allá Bueno, sí Vaya Me parece muy... Y no vas a chocar con eso ¿Alguno de los dos es celoso? Porque en el bailando pasa eso ¿Viste? Que los celos Que las parejas Que hay tantas bailarinas Tantas bailarines ¿Viste? ¿Sabés qué me pasó? Pasa eso Te juro por Dios Que no eras celoso Bueno Y ahora sos Y ahora soy ¿Estás celoso? Ahora sí Mirá vos San amano, ¿no? Pero pará Sanamente Y voy a indagar Por supuesto ¿Celos o inseguridad o... No, no, no No, a ver No, no Uno tiene celos para zafar Vamos con algo que quizás lo entiendan o quizás no A ver Yo la verdad es que Si bien estoy hace mucho tiempo En la tele estoy de otra manera Claro Siempre del lado del deporte y demás Bailando arriba del ring en todo caso En todo caso Y entonces lo que me pasa es que Esto me parece todo nuevo Y de repente Hay algunas situaciones que Que hay muchos que son manoceros Claro ¿Para qué tema tocaste? Entonces viste ¿Pero por qué? Viste que nosotros Hola, ¿qué haces? Viste, nos toqueteamos Pero es normal Me parece que te toquete un poquitito de más Leo Y yo soy de Libra ¿Vos sos de Libra también? El eclipse, ¿no? De Libra Pero pará ¿Vos qué temor tenés? De que entren al Bailando No, no, no Pero no, no Pero dejéme terminar la pregunta Estamos en vivo Y que No se dice Terminan peleados Sí, sí, sí Que venga gente del medio Que va a estar en el Bailando Gente famosa, qué sé yo Y eso te provoca celos De que la salud en la brasa Le den un beso No te hablo estrictamente del Bailando Te hablo de este nuevo mundo Que yo estoy De la tele Yo estoy cayendo Que yo estoy viniendo Y de repente Sí, veo mucho, mucho abrazo Mucho, mucho cinturita Toqueteo Toqueteo ¿Te pasó de haber tenido Alguna discusión? No, no, no Hablamos Nadie tiene una experiencia También así de celos o algo ¿Yo? Sí, me están diciendo Que le preguntan a Nadie ¿Qué? ¿Qué tengo? Cuidemos a la compañera La compañera está funcionando ¿Qué experiencia tengo? No, no sé No, no, no sé No sé, no sé Preguntaba Bueno, pará Yo quiero seguir con la pareja Discúlpenme Es un grillón Te sale de la baile Las caras de Delfina Lo dicen un montón Pero por qué Muy transparente Sí, ¿no? Sí ¿Viste cuando pasan Los años más? Muy Libra Está muy Nadie Mirá No, lo que pasa Es que yo soy cariño Sí, qué sé yo Uno está acostumbrado Entonces para mí es normal Y por mí me dice Che, me parece que Te toqueteo un poco Bueno, ya está Claro Y después se le pasa No, pero lo bueno Es que no discutimos Se lo digo Que también es otra cosa Que yo quizás Con parejas anteriores No decía todo Hablarlo No hablaba todo Y ella me genera esa confianza Para que lo hablemos Hablalo Y también háblalo En el psicólogo Digo, no es de mala onda Lo digo en serio Porque es un problema Muy de él, no de ella No, claro Que te afecte Porque no te da lo mismo Si a él le afecta No te da igual No te da igual ¿Quién? ¿Vos sos celoso? ¿Quién? No, por favor Yo la conozco El niño es celosa El niño es celoso Claro El celoso No, no, no Pero pará Que se entienda bien Pero yo soy celosa Y se lo digo Y sí, se lo digo No lo oculta Pero te angustia Horrible ¿Controlarte el teléfono? No, no, no ¿Controlarte el teléfono? No Pero por ejemplo Cuando nos conocimos Trabajando en el reality Había alguna que otra Que hacía alguna cosa Ya sabiendo que había un algo Yo digo Si ya sabes que está conmigo ¿Qué? ¿Quién me trae? No, no lo voy a decir No quiero entrar ¿Quién fue Marengo? ¿Quién fue Marengo? Noció Marengo, ¿no? Si en un momento le digo tranqui Una fue Marengo ¿Y la otra? ¿Una qué otra? ¿Quién fue? Una Marengo ¿Marengo? No, no voy a decir quién Pero una lo toqueteó ¿Cambín Corti dijiste? ¿Eh? No, no, no ¿Una qué? ¿Una toqueteó? No lo voy a decir Pero una lo quiso toquetear No vamos a decir quién es Una que se fue medio rápido Creo que el cambio de horario Para cuidarla a ella Posta Podés creer Luisa Increíble Iba caminando y dijo ¡Apa! Pero quiero ir ahí Una cosa es ¿Vos te enojas con ella? Porque decís Él está en pareja Obvio A él le decís Poné un poco de límite Porque de última El que está en pareja con vos es él Y son desafíos Yo me lo conocí Y le digo Mirá, yo soy celosa Pero tampoco soy una loquilla Porque no se puede vivir Sobre todo en este mundo Y en este laburo En donde yo también soy así Como afectuosa Mirá cómo son los reality Los dos entraron separados ¿Verdad? Sí, claro Y los dos salieron del reality juntos Sí Sí, viste ¿Qué? Necesitaban a pecado Son muchos días No, porque muchas No, perdón Yo voy a decir esto Se decía de Delfina Que no estaba separada Exacto Bueno, pero sí estaba separada Estaba separada Y cuando entré Yo quería ganar Yo pensé Bueno, entro y gano Y me sirve la guita Y qué sé yo Y el laburo Y después, bueno Ahí adentro No sabía cómo era estar en un reality Y me gustó un montón Porque como que dejé Me dejé mostrar Sí, me mostré cómo era yo Lo bueno, lo malo Con maquillaje Sin maquillaje Enojada y todo Y ahí nos conocimos Y nos hicimos primero amigos Se conocieron todos Y es lo que hay Si así te gustó Yo lo digo siempre Pero nuestra relación empezó al revés Empezamos conviviendo Sí, claro Nosotros arrancamos conviviendo Porque la primera semana Que los dos fuimos staff Que nada Yo lo primero que hago Cuando te levantás Es que ves a este Despeinado Con mal aliento A este, a este Entonces como que Arrancás totalmente al revés Y estuvo buenísimo Conocerla desde ese lado Porque si de repente Vos le mandás un mensaje A una persona Y decís Che, da para salir No sé qué La pasas Dale, sí, tenemos La pasas a buscar Estuvo dos horas produciéndose Hay temas que no va a hablar Y no va a tocar Porque no te quiere espantar Claro Porque esto te quiere enamorar O no sé qué Ay, sería lindo Verlos bailar Chicos, yo los saludo Gracias Gracias Me encanta Tengo una pregunta Para hacerte Pero a vos A mí Que me tenía que ir con Juli A hacer las tres Juli Sí, sí No, Pampita Ay, me la encontré Me la encontré a Pampita A mí me dijeron Que venía hoy Marcelo Y dije, bueno Voy a aprovechar y le voy a preguntar El teléfono lo tengo lejos Nadie me escriba Porque no leo Ah Bueno Me la encontré a Pampita ¿Y? Esperando el evento De Multiplicar Conciencia Como siempre Sí, bien Su sonrisa luminosa Le digo, ay, te puedo decir bienvenida Te puedo ya decir bienvenida Y con su hermosa sonrisa Dijo, ojalá Ah Y digo, pero qué Entonces sí, bienvenida ¿No? Porque ¿Qué? ¿Lo cuento ahora? Dale, sí Ahora, ahora, ahora ¿Lo puedo contar? Ahora, sí Dale Nos echan a todos de última, famé Vamos todos como uno No, bueno, porque para mí Pampita tiene que estar Claro Sí, sí Para todo el país Para Marcelo en primer lugar Infaltable Viste que es como Una de las cosas Pero No, pero nada Sin embargo sería Viste que hay que cambiar el pero por sin embargo Sin embargo Tiene un compromiso asumido Laboral ella En un viaje Ah La primera semana de julio Impresionante Que no puede Que no tiene nada de impresionante Tiene un viaje que lo hace siempre con una empresa Que viaja, viste, con un grupo grande de personas Sí Un hotel Sí Y lo tiene asumido Ella es la cara de esa marca Y no puede modificar la fecha Ah Pero bueno Ojalá se ponga ¿No se puede reintegrar después? No puede ella modificar la fecha No, no Pero no puede Un reemplazo Bailando No puede Que vaya vos Y eso hay que preguntarle a Marcelo A ver quién se anima A ver quién se anima Y le pregunta Yo se lo pregunto Yo tengo problemas Yo le cambio Yo voy al viaje Tinto, vamos Tinto, viajamos Vamos de viaje Bueno, nada Pregúntale a Marcelo A ver qué te contesta Porque para mí Pampita Tiene que estar Ilumina la pantalla Aparte en el debut Tiene que estar, pa No, bueno Ese es el mayor problema Bueno, vamos Juli Con la 3 de Juli Vamos a hablar De lo que está pasando En el país Y en el mundo Vamos a arrancar con TikTok Viste que venimos hablando De desafíos en TikTok Peligrosos Sí En Córdoba se dio Otro episodio Que llama la atención Y que obviamente Llama a los padres No sé ustedes Los que son padres Cómo hacen para controlar El tema del contenido Que ven los chicos En TikTok Sobre todo Donde hay mucho challenge En este caso hablamos De dos niñas De 13 años Que se intoxicaron Una de ellas Más menos que la otra La que finalmente Terminó internada Terminó con un lavaje De estómago Habíamos hablado Hace unos días ¿Te acordás De un remedio Que la idea Como que empezaron A alucinar En este caso Son antiinflamatorios Y antibióticos Tenían que tomar Hasta 15 pastillas Tomaron 15 pastillas 15 pastillas Pero Es una locura Así sea una Es una locura Es una locura Desafío Hacer un desafío De tomar pastillas Tener además Lo que empieza a pasar Una de las niñas Con cuatro pastillas Ya obviamente Se descompuso Ahí alertó La trasladaron A esta otra chiquita A un hospital Hicieron un lavaje De estómago Y entonces estamos Como en este trabajo Que venimos hace años ¿Se acuerdan El challenge De la ballena azul Por eso les pregunto A ustedes ¿Debe ser difícil Controlar al celular O qué es lo que Bueno hay que hablar De estos temas Lo que te está contando Hoy Juli Yo lo hablo mucho Con mis hijos Ningún desafío Nada No sé Hay estupideces Pero esto Tenés que hablar Y hay un criterio Pero los padres Tenemos que estar encima Claro No hay otra También que se empieza A generar esa competencia No hay otra Ahí la escuela Y los profes Y los niños Tienen que empezar A prestar atención ¿Vamos con la próxima? Vamos con la próxima Esto es algo Que ya viene sucediendo Hace muchos años Vamos a hablar De la marca Mattel Porque Barbie Es de esa empresa Y Mattel Que volvió A lanzar una Barbie Inclusiva ¿No? Cuando hablamos de diversidad En el mundo Somos tantos Somos todos distintos Y todos especiales Y lindos En este caso La Barbie Con síndrome de Down Esto es una iniciativa De la sociedad nacional De síndrome de Down Allí en los Estados Unidos Que lo que hizo fue Hasta incluso En la vestimenta Poner mariposas Y colores Que representan Simbólicamente A las jornadas De concientización Del síndrome de Down Está bueno Porque lo que dicen es Muy bueno Las primeras experiencias En la infancia ¿No? Con lo que jugás Sí Además Esto ¿No? De ser amigas Y de ser distintas Ya viene pasando Con Mattel Con gente Digamos Hay muñecos En sillas de rueda Más bajitos Más altos Más gorditos Más flaquitos Digo ¿No? La diversidad Y ser Obviamente Lógicos y coherentes Y representar Con diferentes características Exactamente Así que Bien Esto pasó ayer Y vamos con La última Nos vamos a ir A lo que se vio Con el señor Pablo y Pacho La dupla Siempre van a ser Pablo y Pacho Aunque no sepas Cuál es cuál Viste Estás de la nueva generación Pero ya son Pablo y Pacho Nuestra generación La conocemos Pero son Pablo y Pacho Junto Dupla Con el Número uno Campeón del mundo El señor Leonel Scaloni Participando allí En un homenaje Por el Partido de despedida De Maxi Rodríguez Que es el sábado Y acá los vemos Igual en Coachella ¿No? Son espectaculares Los invitaron a Coachella Geniales No tenían ni idea Ellos dijeron De quién cantaba No saben quiénes eran Pero allí estuvieron Con una marca Y esto fue desopilante Se hizo viral En todos lados Los amó el público Nadie sabe quiénes eran Pero los amó todo el mundo Se fueron allí Están en Los Ángeles Yo los amo Viento Rosario Me estumo En la suya Están en una siempre Me estumo al público amante Me encanta Bueno Están allí en Los Ángeles Siguen subiendo contenido Vamos a ver uno De los videos Que también Nos alegra la vida Pablo y Pacho Se subieron a una montaña rusa ¿Cómo lo vivieron? Este es el bonus A ver A ver A ver Miren esto A ver Los amamos A ver Vamos con el bonus tras Pablo y Pacho Les mandamos un beso A toda la familia ganados El grito Yo lo amo Es espectacular ¿Por qué grita así? No sé El cagazo que tiene No lo sabe Siguen en Los Ángeles Espero que sigan bien La están pasando lindo No se vayan No se vayan Sobre todo Pacho Están en el Coachella Decíamos que se han invitado A este festival de música A aprovechar A pasear Y a grabar contenido Creo que son dos Bienvenidos De la vieja guardia Que supieron adaptarse A jornarse Feliz señor Pablo Veranado Dice La rompen las redes sociales Bueno A esta pareja feliz Que brinde Y escúchame Consejito para el eclipse ¿Qué? Meditar No tienen la culpa El eclipse Martín Gracias mamucha Que disfruten Y como siempre dije Voy a nombrar una biblioteca Donde lo podés conseguir Esta vez es el turno De Valtteri Valtteri Camino Centenario Y 461 City Bell Valtteri Bien Me voy al móvil Con Fabián Rubino Fabián Bueno Seguimos aquí Entonces mirá Todavía están trabajando Los perros Que ingresaron hoy Para detectar La posibilidad De que haya Personas vivas Y también algún cuerpo Sin vida Entran y salen Todavía están esos dos Que no pudieron O no han ingresado El momento de incertidumbre Que se vive Es muy grande Porque lo que están buscando Principalmente Es el cuerpo De una mujer De 72 años Felicitas Que según dice Ella siempre venía Después de vender en la calle Vendedora ambulante Entre las 9 y media Y 10 de la noche Esto ocurrió Pamela Alrededor de las 11 De la noche Y la mujer No aparece Su celular No responde Con lo cual Te digo Hay una incertidumbre Y una angustia Mayúscula Claro Sí porque a esta hora Fabián Uno supone Que si la hipótesis De que estuviera perdida En alguna zona cercana Después del estruendo Y la explosión Estaría Alguien habría dado Ya algún aviso A algún hospital O algún ente público Para hablar de una mujer perdida Y esto no ha sucedido Con lo cual Esperemos que no Pero lo más probable Es que Exactamente Claro Ya se espera Una noticia trágica Se espera La peor de las noticias Ojalá Nos queda un mínimo Sí Este trabajo ¿Sabés cuánto tiempo Más va a continuar Y si llegaron Los famosos canes De la policía federal Que como nos explicaban Antes los bomberos Los de ellos Buscan Personas que Estén vivas Y los de la policía federal Buscan Óbitos Todavía no No han llegado No los hemos visto Pero de todas maneras Viste que El bombero Que nos atendió hoy Dijo que Como esto ocurrió Recientemente Si hay una persona Muerta También estos perros La pueden detectar Porque esto ha sido Muy recientemente Con lo cual La expectativa Claro Que puedan encontrar Algún cuerpo Lamentablemente También se puede dar Pero te digo Es una situación Pero terrible Porque fíjate La avenida Corrientes Al 8700 Totalmente cortada Los vecinos afuera Los comercios Los comercios Que están acá Obviamente Casi que No pueden Atender Porque la gente Pasa muy poco Las veredas Están ocupadas Por el operativo Fíjate Los bomberos De la ciudad También Policía De la ciudad Cortando el tránsito Esto realmente Es pavoroso En el sentido Que ha modificado Todo el panorama Toda la escenografía De este barrio Fabi Y los familiares De Felicitas Están en la zona O han decidido Irse a descansar Y volver más tarde Estaban hoy Ahora los han Reclutado Si se me permite El término A dos cuadras De aquí Donde están No solamente Los familiares De Felicitas De Felicitas Sino también El resto De las familias Que se encontraban Viviendo En este lugar Por ahora Los tienen ahí Y después se verá En algún Mirá Ahí sale un perro Mirá Ah mirá La verdad es que No sé cuál será El destino Que le darán A estas personas Porque han quedado Prácticamente en la calle Aquí no pueden entrar Para vivir nuevamente Ni para dormir Siquiera Bueno ahí ha salido Uno de los canes Que trabajan Con los bomberos Veremos si Pero sin respuesta Daría la sensación Que sin respuesta Pero bueno Habrá que esperar Un poco Para ver si ha marcado Alguno de los lugares Donde pueden ir a trabajar Los rescatistas Recordé Es increíble Es increíble Es increíble Con la tranquilidad Que trabajan Nosotros estamos Pero realmente Digamos Queremos tener novedades Y ellos la verdad Trabajan con una tranquilidad Y ya nos anticiparon Que se van a quedar Hasta el último escombro Que tengan que levantar Para verificar Si el foco está puesto Obviamente En donde está Fabián En este momento Vamos a estar en vivo Durante toda la transmisión De América Para saber si finalmente Logran encontrar O no A Felicitas Lo que si quiero Contarles Es que en la sede Comunal 10 Esto es Bacacay 3969 La Argentina Es muy solidario Ahí se está haciendo Una colecta Para toda la gente Que perdió todo Porque recordemos Que ahí vivían Más de 30 familias Que perdieron Absolutamente todo Repito Que podés acercar Es Bacacay 3969 Se está haciendo Una colecta Para poder ayudar A estas 30 familias Que vivían Allí en ese edificio Donde está Fabián En este momento Muchas gracias Fabián Muchísimas gracias Por este móvil Muy bien ¿Y cómo está El dólar? Y Louta Ayer era No quiero escuchar No quiero escuchar Hoy tengo que escuchar No tenés que escuchar Porque hay mejores noticias A ver Empezamos a 4.95 el día Y nos vamos Terminamos con 4.67 ¿Cuánto bajó? 28 pesos Y no hicimos Entonces al final Tienen razón Tienen razón Está confirmado Los medios Estamos fogoneando La suba del dólar 4.67 4.67 ¿Y qué va a pasar Con todos los que remarcaron Ayer? Van a mantener eso Hay rubros Como ferreterías Que aumentaron 20% en un día Materiales de construcción Que no hay O sea no es que No es que no hay Sino que se los guardan Por si acaso No por si acaso La especulación Claro Históricamente Históricamente Siempre Mañana la seguimos Mañana la seguimos Sí señor Con mejores noticias Esta vez Ojalá así sea Quiero agradecerle A Martín Cabrales Por el café de todos los días Muchas gracias A Parrilla Don Benito Gorriti 5505 Y en el corte Se comieron Toda la polenta cremosa Tremenda Que no pude probar Muy buena No minimicemos Lo del anillo No minimicemos Fue terrible Nos vamos Se quedan con flores Se quedan con intrusos Muchas gracias Chao Hasta mañana No minimicemos Desayuno americano